...por el asunto de urgencia del anterior pleno del 27 de noviembre, cuando se aprobó la creación de la Comisión Paritaria de Empleo, desde la alcaldía se le requirió al secretario para que emitiera un informe sobre la legalidad de esta Comisión Paritaria de Empleo. En los antecedentes, de hecho, versa todo lo que es la posición de motivos y lo que regula esta Comisión Paritaria, que ya se ha habido en el anterior pleno, y en los fundamentos jurídicos, lo que viene a decir el secretario es que simplemente ahí se pueden establecer dos comisiones, comisiones informativas que se crean para dictaminar e informar asuntos para decidir en el pleno, y comisiones informativas especiales, que, aunque éstas también se crean para asuntos concretos, su objetivo es el mismo que las comisiones informativas ordinarias, que es emitir un informe sobre un asunto a resolver. En este hecho se basa también sobre una sentencia del Tribunal Supremo, que es del 9 de febrero de 1993, en el cual se refiere a unas denominadas comisiones de asesoramiento, en las que entiende que podría equipararse a la Comisión Paritaria de Empleo, y dice textualmente, voy a resumir lo más importante, que no se trataría de comisiones especiales, sino de comisiones municipales informativas, que suponen una duplicidad respecto de las que ya existen. En este caso hay que recordar que existe una comisión informativa, tanto de empleo, que se integra dentro de otra, como de personal y de gobierno interior, que todas estas cosas, la comisión correspondiente será de personal y gobierno interior. Sigue diciendo la sentencia que pudieran tal vez disponer de cierto espacio de actuación respecto de las competencias de alcaldía o de que no respeten el principio de proporcionalidad. En este caso, lo que nos da a entender es que esta comisión, también hace sus informes preceptivos, estarían versando sobre actuaciones que solamente les corresponderían al propio alcalde. Y tiene esta sentencia que procede, declaran anulidad del acto impugnado y serían contrarias a los derechos las comisiones creadas en él. Así, por todo lo expuesto, la Secretaría General concluye que la Comisión Paritaria de Empleo, creada por el acuerdo plenario del 27 de noviembre, no tiene un fundamento legal al no estar regulada y reconocida la normativa de aplicación y ser un órgano complementario distintos a lo ya establecido, siendo, por tanto, contraria al derecho. También hay que decir que no se encuentra fundamentación en el ROF para la creación de estas comisiones paritarias de empleo. Gracias, señor alcalde. Gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Sí, gracias. Buenos días. Nuestro voto va a ser a favor de esta propuesta según el informe que adjunta, en este caso, de Secretaría. Muchas gracias. Gracias. ¿Se puede, Villarobleda? Gracias, señor alcalde. Pues, mire, nosotros tenemos aquí un poco más de opinión, un poquito más de criterio. Pues, mire, creemos que tenemos un problema muy importante y, si bien es cierto, no podemos estar en contra del informe del señor secretario, de los servicios técnicos del Ayuntamiento. Sí que es cierto que creemos que comisiones como la que tenemos frente a nosotros todavía son la única vía o son la vía que el Ayuntamiento necesita para tratar de eliminar una sombra que sobre este Ayuntamiento siempre está planeando. Es decir, es algo, es un box populi, algo que durante todos los años seguimos teniendo y es que, pues, la gente tiende a creer que hay un dedazo o que se coloca la gente en el Ayuntamiento de Villarobleda. No digo que lo hayan hecho ustedes, digo que es algo que todos hemos escuchado, es algo que todos nos hemos encontrado. Ciertamente, yo creo que ustedes no pueden tomarse el lujo de quedarse haciendo lo que se ha hecho siempre. Es decir, habría que buscar vías de tratar de solucionar un problema que, como les digo, lleva en el Ayuntamiento de Villarobleda desde que el Ayuntamiento es Ayuntamiento. Y máxime es imperdonable desde que estamos en democracia. Como les digo, y ya dije durante la investidura, creo que ustedes están haciendo lo imprescindible para que todo siga igual. Y con ello tenemos un problema y es que, al igual que ya le digo en los plenos y que ahora estamos sancionando con líneas como la que tenemos ahora, cuando le digo en los plenos que quién modera al moderador, es cierto, la ley es así y no podemos moderarle a usted, no puedo hacer nada, solo mostrar mi descontento. Y aquí la ley es así y no podemos hacer nada para fiscalizar la contratación en el Ayuntamiento, pero ¿quién fiscaliza al gestor? Nosotros no estamos contentos, no estamos de acuerdo, no nos queda otra que respetar la ley y no podemos obrar contra ella. Ese argumento no puedo discutirlo. No obstante, y sé que quiero que quede claro para los ojos de los vecinos de Villarobledo que nos están escuchando en este pleno, es que a partir de ahora, si ellos consideran o creen que algo no se está haciendo bien, si creen que se contrata gente sin que se dé algo a contratar, digo crean, evidentemente se hayan opiniones, si creen que se contrata gente por delante de otra que lo necesita mal o cualesquiera otras creencias que la gente pueda tener, yo lo digo de una manera directa. Hemos tratado de que seamos todos los grupos los que hagamos plural esa toma de decisiones, pero a partir de ahora, si creen que ocurre algo mal, el único responsable es el Partido Socialista, para bien o para mal, también quiero decirlo de esta manera. La ley hace que tenga que ser de manera unilateral el equipo de gobierno a través de técnicos los que gestionen este tipo de actividades, con lo que lo quiero decir de una manera llana y quizá un poco fuerte, si se cubren de gloria se cubrirán ustedes y el mérito será suyo, pero si se cubren de mierda solo van a oler ustedes. Es lo que quiero venir a decir. Si el Grupo Socialista quisiera garantizar la transparencia del Ayuntamiento, habría traído a este pleno una propuesta para subsanar el defecto de forma que tenía la nuestra y que evidentemente les reconozco. Hay un defecto de forma porque la ley impide la creación de una comisión como la que nosotros proponíamos. Ustedes habrían propuesto modificar los artículos que eran contrarios a derecho, como dice el informe, o incluso habrían derivado la potestad que tiene el alcalde para la elaboración de criterios de contratación en una comisión más amplia y que sí que fuera de acuerdo a derecho. Han preferido no hacerlo de esta manera y simplemente darnos cuenta de la elaboración de unos criterios ya cerrados. Como les digo, no estoy de acuerdo, pero la ley es así, no me queda otra que respetarlo. A pesar de ello, yo creo que no estamos en condiciones de votar a favor de la propuesta, en conciencia tampoco de votar en contra, como les digo, porque no estamos en la línea de votar en contra de un informe técnico elaborado por el secretario de este Ayuntamiento. No podemos, por tanto, oponernos. Nuestro voto por eliminación de opciones va a ser la abstención, pero no crean que esto termine aquí. Nosotros vamos a seguir trabajando en la creación de medidas de transparencia en comisiones de empleo, ya sea a través de la fórmula de comisiones especiales, ya sea a través de la fórmula de una comisión que sí que se ajuste a ley, llegando hasta donde podamos llegar en la creación de una comisión que sí que se ajuste a ley y que nos permita avanzar en la transparencia, que nos permita eliminar esa sombra que durante tantos años está planeando sobre el Ayuntamiento de Villarrobledo. Muchas gracias. Gracias. Señor Clemente. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Y, bueno, lo primero que quiero decir es que esto ya de los horarios de los plenos extraordinarios, a partir del acuerdo que firmamos de que los plenos tenían que ser por la tarde, esto ya parece una broma de mal gusto porque todos los plenos económicos y extraordinarios en los que se debaten asuntos importantes los estamos poniendo por la mañana y cada vez más temprano. Yo creo que esto ya, espero que este sea el último porque esto se saltan los acuerdos y se saltan la conciliación de la vida laboral y de la vida política que se necesita a la hora de ejercer la actividad política como concejal. No en mi caso, porque estoy trabajando aquí, pero sí de otros compañeros. Bueno, en referencia a esto, claro, nosotros no podemos estar en contra de la legalidad, estamos en relación a esto, pero esta situación de aprobar en pleno una cosa que en forma no está de acuerdo a la ley se produce también por dejación de funciones del equipo de gobierno porque aquí tengo extractos de los plenos donde yo he pedido reiteradamente hasta tres veces en ruegos y preguntas que se creara esta comisión y a mí la única respuesta en las tres veces pregunté en el pleno del 4 de septiembre, hice un ruego al alcalde, hice otro ruego en el pleno del 25 de octubre e hice otro ruego en el mismo sentido el 30 de octubre. Lo que pasa es que esto cayó en saco roto y la única respuesta del alcalde fue a mi ruego del 4 de septiembre donde se dice que sí, que queríamos trabajar, insisto, con criterios objetivos. El alcalde vuelve a reiterar que quiere que haya unos criterios objetivos y así lo contemplamos en nuestro programa electoral. Claro, en este tiempo no se da respuesta a lo que yo estaba pidiendo y no se me dice oye, es que esto no se puede hacer por esto, por esto y por esto. Entonces se llega a tener que presentarla como asunto de urgencia ante la inminencia, aunque parece ser que cada vez menos inminente, de la puesta en práctica del plan de empleo de la Junta. Y entonces se nos presentó el informe por parte del secretario en relación a la legalidad o no de lo que presentamos y claro, incurrimos ahí en un defecto de forma. Si hay otras maneras de hacerlo, que no se tienen que circunscribir solo a esto, que no se... a esta comisión de establecimiento para establecer unos criterios que no se... que no se... que no estaban en relación a la legalidad, pero sí se puede hacer de otra manera. Como porque según la ley de base del régimen local, la aprobación de ofertas de empleo público y de establecimientos de bolsas de empleo corresponden al alcalde, o sea, que es una competencia del alcalde de la que el alcalde no puede hacer partícipes, no tiene por qué llegar y decir no, estos que se ven comisiones y ya está, sí, se puede tener una reunión con el alcalde y el alcalde hacer suyo los criterios que salgan de esa reunión. Y eso no es ilegal porque es competencia suya y lo puede hacer. Lo que pasa es que no se quiere, no se quiere dar esa participación. Entonces llegamos a un plan de empleo con unos criterios exiguos que lo único que van a hacer es crear muchas situaciones de agravio comparativo porque son cuatro, cinco o seis criterios bastante amplios que al final lo que no van a hacer es dentro de este plan que también tiene su parte de injusticia porque al final el cálculo de las ayudas a los municipios se hace en relación al tanto por ciento que representa el paro de ese municipio en relación a la provincia, se hace en el alcalde gordo aquí a la capital para que se lleve cuanto más mejor y a los municipios una reducción porque no es en tanto por ciento del propio paro del municipio sino en tanto por ciento de todo el paro de la provincia. Y entonces, aparte de esa injusticia, pues también entendemos que son unos criterios muy amplios que van a crear estas situaciones de agravio comparativo y que tienen por objetivo, pues un objetivo político fundamental y es no poner ningún pero a las directrices de Toledo y no enfrentarse a unos criterios tan generales ni decir, oye, es que enviarlo, necesitamos ampliar estos criterios como por ejemplo se hacía con el DIPUALBA. Claro, se nos dice el otro día que no queremos entrar en el enchufismo y en el dedazo pero aquí es que estamos viendo que por ejemplo en el PER aquí quien ha hecho la comisión del PER, políticos y técnicos aquí sin ningún... y ahí sí pueden participar los políticos. O sea, no podemos participar en la elección o en el establecimiento de unos criterios pero sí podemos elegir directamente a los trabajadores. Yo creo que eso es contradictorio en este aspecto. Además, con estos criterios tan amplios no solo se pueden producir situaciones de agravio comparativo sino que nosotros ya hicimos hincapié en nuestro programa y en nuestro acuerdo de investidura de que los empleos que haga el ayuntamiento independientemente de los planes son los que genere el propio ayuntamiento deben respetar el principio de utilidad social y con unos criterios tan exiguos o tan amplios la preparación de las personas nunca, en muchos casos, no se vincula a la función que realiza dándose la situación de que hay trabajadores que van a desempeñar una función en la que nunca han trabajado. Entonces, esta ampliación de criterios que nosotros proponíamos y que se podía haber hecho a través del alcalde o de la potestad del alcalde de hacerlo sirve precisamente para eso. No solo para ser más justos sino para que cada persona realice una función social y se sienta realizada ya que aplica sus conocimientos y su experiencia al trabajo que va a realizar. Entonces, entendemos que esto se podría haber solucionado sin llegar a esta situación pero claro, como he hecho tres ruegos en tres plenos siguientes y no se me ha hecho ni caso pues se tienen que tomar unas medidas que luego al final resulta que nos llevan a esta situación. Gracias. Gracias. Partido Socialista. Sí, gracias señor alcalde. Como dijimos en el pleno anterior cuando se trató este asunto de urgencia dijimos precisamente que no queríamos formar parte porque lo que no queríamos era politizar lo que son las contrataciones y como se ha venido haciendo incluso a lo mejor se puede llegar a decir durante toda la democracia. Estoy de acuerdo con lo que alguna vez ha dicho se puede Villarroledo los aires en política tienen que cambiar pero tienen que cambiar incluso por los que alardean de las nuevas fuerzas políticas que vienen con esos nuevos aires. no tienen que ser los políticos quienes establezcan esos criterios ya vienen unos criterios mínimos que ya se han establecido por unos técnicos competentes y se crea a través de esos técnicos del propio ayuntamiento a través del negociado de personal quien ya se les informó que estaban al habla con otros ayuntamientos de la provincia de Albacete para establecer unos criterios de baremación para que más o menos toda la provincia tuviera los mismos criterios independientemente de que en cada pueblo en particular ese departamento estableciera algún criterio de baremación más para poder adecuarlo a la necesidad de ese pueblo claro que tenemos que hablar de politizar en una de las frases o de la forma de funcionamiento de esta comisión paritaria ya dicen ustedes que se propone que el informe de la comisión sea preceptivo a la hora de contratación de cualquier nuevo empleado o empleada de este consistorio si eso no es politizar díganmelo ustedes o sea ustedes grupos políticos son quienes hacen un informe preceptivo viendo todas esas personas y dicen si merecen o no merecen el trabajo no hay mejor transparencia que que esos criterios los hagan los técnicos del ayuntamiento que esos criterios lo vean una comisión de selección formada por técnicos del ayuntamiento y que no seamos nosotros quienes entremos dentro de eso esa es la mayor transparencia si no están de acuerdo con eso el problema lo tienen ustedes pero lo tienen ustedes no con la ciudadanía que también sino con los propios técnicos del ayuntamiento bastante ha sufrido cuatro años como para que encima esos nuevos aires de política sean quienes estén confiando de los funcionarios y del personal laboral de este ayuntamiento que le puedo garantizar que el departamento de personal de este ayuntamiento está haciendo un trabajo impresionante junto con lo de la agencia de desarrollo local quien han hecho las memorias los criterios ya se dijo vienen la orden los mínimos son establecidos por esa orden y se hará la abremación correspondiente habla el grupo que se puede Villarobledo que su voto va a ser de abstención la abstención en este punto no tiene ningún valor no puede votar negativamente porque lógicamente no puede ir en contra de la ley no puede ir en contra de un informe del secretario pero no vota a favor simplemente porque no es su propuesta no le gusta que no haya sido adelante no le gusta seguramente que pueda establecer esos criterios o pueda hacer ese control Izquierda Unida habla de que los criterios no son objetivos habla de usted con el departamento de personal para saber qué criterios a nivel de ayuntamiento para la demación han establecido no sé si ha hablado pero vamos me dudo que haya hablado y le hayan explicado esos criterios lo primero que se debe hacer es hablar primero con el secretario para no estar aquí perdiendo el tiempo de hacer una propuesta en la que es realmente ilegal no es acorde a ley y luego sobre los criterios si hubieran hablado con el departamento de personal si me podrían haber dicho o podrían haber hablado perdón en este pleno de que esos criterios no son realmente objetivos gracias gracias partido popular si gracias el criterio del partido popular siempre ha sido y sigue siendo y seguirá siendo el tener la máxima de que jamás el partido popular los miembros del partido popular vamos a votar en contra de un informe de un informe técnico porque creemos que las leyes están para cumplirse y están por encima de todos nosotros y en este caso hay que reconocer que hay un defecto de forma en la propuesta y se reconoce el tema es el siguiente nosotros en esa propuesta los tres grupos en la oposición lo que pretendíamos era hacer un seguimiento pues marcar unos criterios y hacer un seguimiento de las contrataciones con el afán único de gestionar o arbitrar unos criterios que se fueran totalmente objetivos en primer lugar y siempre en aras de la transparencia y de aras de poder luego después de las contrataciones poder fiscalizar esas contrataciones o sea no tenía mayor objetivo no sé si Izquierda Unida o se puede plantea otro otro criterio tenía otro objetivo porque desde luego lo que yo he hablado con ellos lo que el equipo de lo que el Partido Popular ha hablado con ellos es que va en la misma línea que el Partido Popular por tanto aquí no se trata de politizar nada ni de nada de nada se intenta lo que se pretende es como digo buscar el máximo de transparencia que los criterios fueran objetivos y todos dialogado antes con todas las fuerzas políticas con todos los técnicos que participen y con los representantes de los trabajadores por tanto más transparencia que en este caso que se planteaba creo que dudo que pueda haber bajo otro funcionamiento también es cierto que caben otras posibilidades se ha dicho por parte de los otros dos grupos que caben otras posibilidades para llegar a poder realizar esta labor que se pretende hacer desde la oposición por parte de los tres grupos políticos como son las comisiones especiales pero no nos equivoquemos esto lo podría haber hecho por voluntad el equipo de gobierno el partido socialista si hubiese tenido a bien hacerlo parece ser que no ha tenido bien hacerlo por tanto dará lugar a que se tengan que pedir comisiones especiales pero no olvidemos que las comisiones especiales implicará mucha más carga de trabajo para los técnicos municipales por tanto creo que es trabajo en balde trabajo perdido que si se dedica a esto pues no se dedicaría a lo que es realmente importante porque mientras que se están haciendo cosas tramitando las comisiones especiales pues se podría trabajar estar trabajando lo que verdaderamente es necesario y realmente repercute en el bien de todos los ciudadanos de Villarrobledo nos hablan de que si hemos hablado con el departamento de personal vamos a ver es que nosotros lo que pretendemos es no tener que ir a los departamentos a preguntar lo que pretendemos es que el equipo de gobierno continuamente a los miembros de la oposición se nos informe puntualmente en las diferentes comisiones de lo que se hace de los criterios que se llevan a cabo y que podamos opinar y que se pueda ver el tema es increíble oír hablar a miembros del partido socialista de lo que han sufrido los trabajadores o los técnicos municipales de este ayuntamiento miren tengo que decir alto y claro que durante estos cuatro años en que ha gobernado el partido popular en el ayuntamiento de Villarrobledo ha habido total y máximo respeto por los técnicos municipales máximo y total respeto en ningún momento hemos tenido ninguna denuncia por acoso cosa que el partido socialista sí que lo ha tenido o por persecuciones reclamaciones de ningún tipo como está pasando en el pasado pasó con el partido socialista y en la actualidad también está pasando por tanto creo que es faltar a la verdad en este sentido máximo respeto siempre a todos los técnicos municipales jamás ha habido ningún problema bueno con ningún departamento pero desde luego con el de personal como aquí se ha dejado caer pues desde luego es un engaño total afirmar algo así porque en ningún momento con ningún técnico del departamento de personal ha habido ningún problema por tanto repito lo único que buscaba el partido popular con esta propuesta es buscar la transparencia la participación en la concreción de los criterios y por supuesto terminar fiscalizando el trabajo que se haga por parte del equipo de gobierno no tenía otro fin nada más gracias gracias se puede Villarobledo gracias señor alcalde mire tengo tengo un amigo que dice que no hay cosa más peligrosa que hacer un pleno en campaña y escuchar al señor Nieves me lo ha demostrado ahí ha aprovechado la oportunidad de decir que las fuerzas emergentes pretendemos hacer cosas que las fuerzas emergentes lo otro mire señor Nieves no estamos aquí para hacer campaña electoral estamos para debatir sobre empleo eso es lo primero que quería decirle por supuesto usted me ha dicho que no voto a favor de la propuesta porque no me gusta bastaría claro no voto a favor de la propuesta porque no creo que sea la forma correcta de gestionar los planes de empleo del ayuntamiento de Villarobledo ahí le doy la razón claro que sí y otra vez le digo por otra parte que usted dice que yo desconfío de los técnicos del ayuntamiento no yo desconfío de ustedes desconfío del partido socialista obrero español en su gestión del ayuntamiento de Villarobledo lo digo aquí y se lo diré a todo el mundo del que no me fío es del PSOE no, no me fío del PSOE a lo mejor es que no me he escuchado todavía no, me fío del PSOE sí me fío de los técnicos es más ojalá y tuviéramos la oportunidad de que el ayuntamiento aquí en este aspecto lo gestionen solo los técnicos sin que ningún político en ningún momento haga nada vaya y tendría la seguridad de que ese plan estaría funcionando de acuerdo pero como no tengo esa seguridad pretendo fiscalizarlo que es lo que pretendíamos como dice la señora Gutiérrez con la proposición darle pluralidad de fiscalización para poder fiarme un poco más de aquello que veo en ese caso sería de otra manera en el último pleno decía el señor alcalde en su alegato final e incontestable alegato final que tanto me disgusta que con la proposición que habíamos creado nos íbamos a repartir los contratos entre el Partido Popular entre Izquierda Unida y entre Se Puede Villarrobledo en función de quién fuera más amigo de quién y quién tuviera más amistades pues entonces lo mismo argumento podría utilizar yo ahora contra usted decirle que con lo que ustedes están haciendo aquí ahora se van a repartir el 100% de los contratos entre los amigos del Partido Socialista solo digo que este es el argumento que usted me lanzó y que en aquel momento me sentí bastante dolido con ese argumento y que yo ahora podría lanzarlo contra usted porque es exactamente la misma forma y el mismo argumento simplemente lo que quiero decirle es que estamos restando pluralidad y al restar pluralidad yo creo que perdemos todos perdemos todos porque la máxima debería ser tener sin mancha alguna los criterios de contratación y las contrataciones en este ayuntamiento máximo como les decía antes es una de las cosas que más nos avergüenza en esta localidad por último y para cerrar dice el señor Nieves que lo que queremos es politizar el plan de empleo miren no no queremos politizarlo insisto y como ha dicho como ha dicho Manuel en el turno anterior es que ustedes ya están haciendo eso con otros contratos como los del PER si es que eso ya se está haciendo así y lo están haciendo ustedes de manera unilateral es que ustedes los concejales asisten a la contratación elaburan los criterios evidentemente se asisten de técnicos como no podría ser de otra manera pero ya están en esas comisiones y ahora nos niegan la entrada algo pretenden ocultar es lo que me cabe pensar es lo que me cabe pensar porque ustedes aquí han tejido esta estrategia para echarnos agarrándose la ley y por supuesto no voy a votar en contra de la ley pero se han agarrado a la ley para expulsarnos de la elaboración de estos criterios y de esta fiscalización de contratación por supuesto no voto en contra porque no puedo no vamos a ir en contra de la ley pero tampoco voy a votar a favor de aquello en lo que no creo por lo tanto lo que me queda y en conciencia es la abstención muchas gracias gracias y quiero unidad gracias señor alcalde bueno yo confío en tanto a los técnicos que voy a votar a favor de este informe técnico claro que es el que hace el secretario por eso voy a votar a favor ahora quiero decir una cosa yo no he dicho que no sean objetivos los criterios digo que son pocos que no es lo mismo y también me parece una manera bastante torticera e injusta que cada vez que yo les recrimino que no han hecho ni caso a los tres ruegos que he hecho y que por su inoperancia no sabíamos que eso podía ser ilegal eche la culpa a los técnicos que diga que es que si no están los técnicos que si no hemos preguntado a los técnicos no es culpa suya por no atender a los ruegos sino quiten el punto y digan no hay ruegos y preguntas porque al final cuando salgamos por esa puerta pues pelillos a la mar eso no puede ser y ahora solo quiero hacer no quiero entretenerme mucho y el tiempo que me el tiempo que me sobra que se lo den al concejal Germán para que explique los criterios de baremación que se están estableciendo por los técnicos y que se van a llevar a cabo en todas las poblaciones de la diputación para homogeneizar esas contrataciones aparte de los criterios como ha dicho usted que son generales y que se van a crear otros criterios de baremación porque está aquí la tele que lo puede ver todo el pueblo en vez de que pase uno detrás de otro por su despacho para aplicar los criterios de baremación que los explique aquí y ahora los criterios que han establecido los técnicos del ayuntamiento de Villarruedo para contratar a las personas de Villarruedo en el plan de empleo gracias gracias partido socialista gracias señor alcalde voy a empezar por el último de los grupos políticos los criterios de baremación van a estar la semana que viene a disposición no voy a ser yo que se los explique a la ciudadanía ni aquí ahora mismo lógicamente porque no me lo sé de memoria ni van a tener que pasar por mi despacho lo van a tener en el registro tanto la solicitud como esos criterios entonces aquí no se va a esconder nada van a estar a la vista pueden hacer fotocopias o van a estar a la vista de todo el mundo respecto a lo que dice el señor de la Osa aquí no se viene a hacer política claro que no se viene a hacer política aquí se viene a trabajar por el pueblo y a aprobar cosas por el pueblo estemos o no estemos en campaña lo que pasa es que como ya he dicho no le gusta que no les haya salido la politización de esos planes de empleo aquí lo importante no es que ustedes confíen o confíen en el partido socialista aquí lo que se viene es hacer una política de empleo justa unos criterios objetivos tenemos una baremación que esté al alcance de todo el mundo y que no seamos nosotros quien digamos este me gusta este no me gusta este es de un partido político o este es de otro sea una baremación si son 150 contratos entre las 150 personas que más puntos tengan y no tengamos que versar en las ciudades políticos las amistades los amiguitos y nos dejemos como han dicho ustedes de la falta de transparencia porque la falta de transparencia no es aunque lo quieran esconder es poder politizar las constituciones porque se lo vuelve a decir es politizar es entrar dentro de los criterios hacer un establecimiento de criterios como a ustedes les gustan es más si a ustedes no les gustan los criterios que establecen los técnicos claro votan en contra en esa comisión paritaria de empleo con su informe preceptivo obligándolos a los técnicos adecuarlos a como a ustedes les gustan claro que es politizar hombre claro que es falta de transparencia si no les gusta lo que hace un técnico no pasa nada pasa por esa comisión el informe preceptivo se modifica y punto ahora si me gusta claro no se puede ser así no se puede ser así como ya le dijimos esto tenía trazo de ilegalidad lo ha demostrado con el informe del secretario nosotros no queremos jugar con el empleo queremos ser transparentes por eso ya dijo el señor alcalde que ninguno de los concejales que pretendían que entrara en esa comisión paritaria queríamos formar parte si saliera adelante tendríamos que hacerlo porque lógicamente tendríamos que entrar pero no nos gustaba esa comisión paritaria y como ya les digo tanto la solicitud como los criterios de evaluación estarán la semana que viene y no tienen que venir ni hacer cola y los ciudadanos lo van a tener a disposición en el talón de anuncios gracias bien gracias pues sobre este punto un par de cosas un par de cosas con las que no puedo estar de acuerdo y otras con las que a lo mejor sí Mario estoy de acuerdo que no es ni buena idea ni mala convocar un pleno extraordinario en campaña aquí no venimos a hacer campaña yo al menos no lo haré yo hoy no haré campaña en un pleno extraordinario en el que se van a debatir pues cuatro puntos muy concretos eso pues tenlo seguro tampoco de los concejales del partido socialista hoy venimos a hablar de lo que venimos de los puntos del pleno lo que pasa que más que nadie el partido popular nos tiene acostumbrados a hoy un poquito hablar de otras cosas distintas hablar de persecución a trabajadores por lo tanto tengo que entrar ahí en la persecución a trabajadores pero antes de eso quiero decir a Manuel que señor Clemente no estoy de acuerdo en que nosotros tengamos la culpa de que en el pleno pasado se apruebe una propuesta ilegal nosotros no trajimos ninguna propuesta la propuesta la trajeron ustedes por motivo de urgencia cuando ha dicho que la culpa es nuestra por no atender a los ruegos yo el secretario de la de la corporación es eso es secretario de la corporación no es secretario del grupo de de gobierno del equipo de gobierno por lo tanto a la hora de tener cualquier de traer cualquier propuesta a pleno también lo hacemos nosotros como equipo de gobierno antes de saber si puede tener tintes o no de ilegalidad siempre consultamos el voto del partido popular va a ser en contra va a ser en contra principalmente por una razón vamos a ver se dice por parte del equipo de gobierno que ha habido incremento en dos partidas una es la de depuración de aguas y otra es la de feria nosotros votamos en contra precisamente por la segunda por la de feria aunque el portavoz socialista lo que ha querido era centrarse solo en la partida de ingresos de la feria porque dice que ha habido más ingresos se ha centrado en algunos de ellos no se ha centrado en los gastos pero no nos ha hablado en ningún momento de las deviaciones que ha habido en el presupuesto que inicialmente aprobó el partido socialista y presentó a todos los grupos políticos en comisión lo cierto es que el coste de la última feria ha sido de más de 55.000 euros eso sin tener en cuenta los festejos taurinos y ese coste para las arcas municipales ese coste para los ciudadanos de Villarboledo es como consecuencia de las deviaciones en ingresos de la feria y de las deviaciones en gastos deviaciones de ingresos a la baja y deviaciones de gastos a la alza ese es el resultado con el que tenemos con respecto a la feria el portavoz del partido socialista ha querido todo embrollarlo y ligarlo a los distintos festejos que tenemos durante el año vamos a ver esta partida y esta modificación de crédito se ciñe única y exclusivamente a la feria no al carnaval no a la feria de las fiestas de navidad no se ciñe solo y únicamente al tema de la feria porque ha habido desviaciones y bueno es increíble como somos capaces de llegar a mentir y hasta qué punto nos habla el portavoz del partido socialista de que y se ha centrado en los ingresos y nos habla de que ha habido más puestos de venta y que por tanto ha habido más recaudación eso es completamente falso eso es lo que ustedes vendieron en la valoración de la feria diciendo que habían venido más feriantes y que había sido mejor feria pero los números los datos no engañan a nadie y lo que demuestran los datos es que ha habido menos feriantes esta feria que el año anterior y prueba de ello es que ha habido menos recaudación porque la ordenancia de precios públicos por utilización de suelo público no han cambiado es la misma la de este año que la del año anterior por tanto si hay menos ingresos es porque han venido menos feriantes y si no fuera así han venido más feriantes pues mire hágaselo mirar porque entonces faltaría dinero cosa que no lo va a decir el Partido Popular porque no lo cree lo que sí cree el Partido Popular es que se ha mentido a los ciudadanos cuando se dijo públicamente que había habido más feriantes y que la feria había sido más amplia y más grande que el año anterior y lo que lo demuestra como digo son los ingresos que ustedes han contabilizado y que nos han presentado en la correspondiente comisión y que ahora también los podemos ver en el día de hoy por tanto ahí se está mintiendo a todos los ciudadanos cuando se dice que la feria ha sido mejor la feria no ha sido mejor ha habido menos menos ha habido menos atracciones ha habido menos feriantes eso no es algo que lo haya dicho ahora mismo en este salón de plenos el concejal del Partido Socialista que ha habido haya sido mejor la feria pero sí ha dicho que ha habido más más puestos de ventas por tanto lo que sí que es cierto es igual que el tema de la castellana ha habido bastante menos recaudación que en el ejercicio anterior por tanto lo que demuestra es que la ubicación de la castellana pues lógicamente no ha sido mejor que el del año anterior por tanto creo que hay que ser más serios a la hora de informar a los ciudadanos y decir la verdad puedo entender que haya cosas que no se digan porque no interesen decirlas pero que cuando se hable se hable con mentiras pues la verdad es que creo que a ningún ciudadano de Villarroledo eso le gusta que pase por tanto el motivo repito el motivo del voto en contra es por la desviación que ha habido y el elevado coste que ha habido en la feria que si la comparamos con el ejercicio anterior bajo mi criterio digo el mío personal y el de mucha gente creo pero bueno hablo de mi criterio personal ha sido una feria de peor calidad demuestran los números que ha habido menos puestos de venta que ha habido menos feriantes porque ha habido menos recaudación y lo que sí que es cierto es que con lo que ha costado la feria este año el Partido Popular era capaz de hacer la feria de once años y medio por tanto creo que eso es algo que habrá que mirar en el futuro para corregirlo y que funcione muchísimo mejor muchas gracias gracias se puede Villaroledo gracias señor alcalde lo primero con lo que quiero empezar es es pues criticando un poco la forma de la propuesta que tenemos frente a nosotros es que bueno pues realmente nosotros como bien han dicho los dos grupos el Partido Socialista y el Partido Popular tenemos una propuesta que viene a a dotar presupuestariamente la partida de feria y la de factura de Aguaz de Castilla y La Mancha no obstante es un punto único y se va a solucionar en votación única nosotros habríamos preferido porque lo creíamos de esta manera adecuado habríamos preferido que esto lo tuviesemos frente a nosotros en dos puntos y en dos votaciones porque consideramos que son temas lo suficientemente diferentes como para verlos tratados con un criterio para verlos tratado con un criterio político y argumentativo propio para cada uno de ambos de ambos aspectos realmente como les digo consideramos y permíteme señor Gutiérrez que yo sí que tenga en cuenta los toros no tenemos 55.000 euros de desviación tenemos casi 66.000 euros de desviación lo cual en palabras más cercanas son casi 11 millones de pesetas de las antiguas pesetas en desviación respecto del presupuesto de feria no obstante y volviendo al primer argumento la proposición que tenemos aquí hay que tomarla como es como una proposición única porque nosotros hemos preferido y nos congratulamos que sea una proposición única y que no se haya que no se haya dividido en dos porque eso nos habría llevado posiblemente a que en el pleno de hoy solucionásemos el tema de Aguas de Castilla la Mancha pero no solucionásemos el tema de la feria habiéndose solucionado este en el despacho de alcaldía o en el despacho de la concejalía de economía sin que los ciudadanos tuviesen este debate y sin que pudiésemos confrontar los desmanes de gasto del Partido Socialista en la anterior feria y fiestas de nuestra localidad con lo que consideramos que es bueno tenerlo así es bueno traerlo todo a pleno porque nos permite exponerlo y debatirlo de cara a la gente sabemos que al Partido Socialista lo de la transparencia no le termina de gustar pero bueno en este caso está bien y evidentemente volviendo a la proposición se trata de gastos que bueno realmente son gastos que se han generado ya con lo que de lo que estamos hablando aquí es de dotar presupuestariamente para pagar unos gastos es que no estamos hablando de gastarlos no es que esto ya se ha gastado entonces de lo que estamos hablando aquí es pues simplemente de que es un dinero que le debemos a proveedores y que debemos pagar simplemente consideramos que es una cosa como les digo que es imprescindible y que es una deuda tanto a la que hemos generado con los proveedores especialmente aguas de Castilla-La Mancha como con los de la feria que ya está gastado y que ahora lo que estamos hablando es de la responsabilidad de tener que pagarlos la cual nos genera bastante duda pero que consideramos que es bueno tenerla sobre la mesa en este pleno durante las pasadas fiestas y retomando el argumento se presupuestó un coste que como todo bueno probablemente consideramos que el presupuesto que el Partido Popular dejó era muy bajo posiblemente y estaremos de acuerdo en que era muy bajo no obstante y nosotros lo creemos así máxime en situaciones como la que tiene este ayuntamiento de debilidad económica y es que deberíamos haber hecho la feria que podíamos permitirnos y no la feria que queríamos y ese creemos nosotros que es el principal problema que nos trae hoy aquí que hemos hecho una feria y esta frase no me gusta pero creo que hay que utilizarla hemos hecho una feria muy por encima de nuestras posibilidades y ahora y a las pruebas me remito con esta proposición tenemos que sacar el dinero de donde no estaba previsto sacarlo para pagar una feria que en ningún caso está prevista tener que hacerla así no solo se nos cumplió con la cifra presupuestada por el Partido Socialista sino que se multiplicó por cinco además como todo el mundo sabe el resultado de la feria pues bueno tampoco es que fuera óptimo hemos tenido una organización vamos a definirla como mejorable una asistencia con ciertos bastante bastante deficiente unos presupuestos que estaban calculados no sabemos muy bien con qué criterio y que nos ha llevado como les digo a unas deficientes a unas deficientes resultados creemos que con una actuación tan deficiente se debería exigir responsabilidades políticas porque lo que tenemos frente a nosotros no es no es sino el resultado de una mala gestión es así cuando uno presupuesta algo y el resultado se multiplica por cinco es una mala gestión de planificación yo entiendo que aquí no no me quitarán la razón piensen que en cualquier empresa privada al responsable de algo semejante se le despediría de inmediato por eso y nosotros queremos plantearlo de la siguiente manera proponemos al señor alcalde que cese al concejal responsable de sus funciones y que se las asigne a un miembro de su equipo de gobierno que sea más competente en este área porque como les digo entendemos que el problema de lo que tenemos frente a nosotros es el de una gestión negligente que ha llevado a todos los ciudadanos de Villarrobledo a que 11 millones de pesetas se pierdan en una feria que estaba muy por encima de las necesidades y de las posibilidades de este ayuntamiento ojalá y pudiésemos tener una feria como las que se celebraban en otros años de cientos y cientos de miles de euros claro que sí pero yo entiendo que el actual ayuntamiento no puede hacer eso porque no puede permitírselo y que hemos tenido una feria muy por encima de nuestras posibilidades y no es opinión la propuesta que tenemos hoy aquí que tengamos que convocar un pleno para dotar presupuestariamente una feria porque no se puede pagar de otra manera viene a justificar el argumento que le acabo de exponer muchas gracias gracias señor Clemente gracias señor alcalde bueno ya se han dicho muchas cosas de las que yo tenía pensado argumentar pero bueno en relación a las dos partes del expediente de modificación de acrédito creo que es importante también reseñar que ese suplemento de crédito que se necesita para el saneamiento de agua de Castilla-La Mancha es un problema a la hora de la depuración que tenemos en Villarrobledo y que hay que relacionarlo también con la modificación de las ordenanzas que lo que intenta que el año que viene con esa modificación de ordenanzas de vertidos no suponga estos suplementos de crédito en el canón de saneamiento un impuesto indirecto a todos los ciudadanos de Villarrobledo que tenían que pagarlo cuando no lo producían ante claro a nosotros se nos planteaba también el problema de que venían las dos partes una que está clara que había que utilizar el fondo de contingencia o que estaba bien utilizado el fondo de contingencia para pagar ese canon o ese suplemento en el canon de saneamiento pero luego estaba la otra parte que era el problema que como ya han relatado tanto el Partido Popular como se ha podido ya Robledo el problema con la gestión de la feria es injusto también pensar que esta deuda con la feria se crea a partir de unas actuaciones que genera la deuda y que encima son las que primero se pagan por la necesidad que tienen de pagarlas porque si no así es como funciona el mundo de los contratos y las actuaciones musicales entonces se genera esa deuda con otros proveedores a los que hay que pagarles que encima no son los que los que han producido el propio déficit porque la gente no ha ido a verlo sino que se genera la deuda con los del sonido con los de las luces que hacen su trabajo que tienen a sus familias en muchos casos allí implicadas y a los que sí que necesitan ese dinero y a los que cuatro, cinco o seis meses después tenemos que hacer una modificación de crédito para pagarles cuando los que generan la deuda son precisamente las actuaciones que ya han cobrado hace tiempo y seguramente se la habrán gastado entonces entendemos que claro que esto esto hay que pagarlo y en esta ocasión pues habrá que hacer esta modificación de crédito la otra cosa que se nos presentaba es que el montante íntegro de la modificación de crédito o sea lo que va de los intereses que son 90.000 euros más lo del fondo el fondo de contingencia fuera íntegramente para pagar agua de castilla de la mancha bueno entendemos que sería mejor aprovechar también ese remanente que queda de los intereses de la deuda de 90.000 euros para pagar a estos proveedores de la feria porque entendemos que también dependen de unos puestos de trabajo y son importantes no voy a entrar a valorar en la feria porque hay un dicho que no sé si es manchego pero que sí que es cierto que cada uno cuenta la feria como le vanilla entonces a uno le gustará a otro no le gustará dependiendo porque para el Partido Popular de la Asión Humana o para el Partido Socialista sobre lo que dicen que es muy buena y no voy a entrar a valorarla entonces desde nuestra postura entendemos que esta modificación atiende a las necesidades de pagar el agua de castilla de la mancha y entendemos también que la parte en vez de que vaya todo para agua de castilla de la mancha la utilización de esos 90.000 euros en pagar estas facturas a estos proveedores pues también creemos que está que está bien utilizada ahora a partir de esto y de y de esta explicación lo que a mí lo que me gustaría es que hiciéramos una reflexión sobre la feria de Villarroledo que es la que ha generado esta deuda sí que es cierto que aunque se han intentado meter más ferias populares y más fiestas el montante de la de la descompensación viene precisamente por esta feria entre otras cosas porque yo creo que la feria sigue creciendo en una dirección errónea o nosotros creemos no solo yo sino porque no se le pregunta a la gente si hace una feria que queremos que sea un escaparate de Villarroledo donde no participa la gente de Villarroledo y donde creemos que la feria tiene que ser el culmen cultural pero de una actividad cultural que genere Villarroledo que genere Villarroledo ahora mismo el consejo municipal de cultura ya está trabajando mucho y yo creo que debería ser una feria más participativa y que responda más a las necesidades o a los intereses o a lo que quieran los ciudadanos de Villarroledo que a otras circunstancias más de pompa más de boato o más de publicidad que luego al final no sirven para nada porque podemos traer aquí al mejor grupo del mundo o al que más nos guste en ese momento porque eso no quiere decir que sea el mejor puede ser el peor pero el que más guste a la gente y luego no va a nadie entonces eso no es lo que está demandando la sociedad de Villarroledo ni la gente de Villarroledo porque si demandase ese tipo de actuaciones se llenaría y no pasa así pero no se llena ni con los de Villarroledo ni con lo que se pretende que es atraer a la gente de los pueblos de alrededor que tampoco vienen entonces entendemos que esa gestión y esa manera de entender la feria debe variar en relación a preguntarle simplemente a los ciudadanos cómo entienden la feria gracias gracias partido socialista sí gracias señor alcalde bueno pues yo creo que queda claro que aquí no hemos tenido nadie ni mucho menos el partido socialista ninguna intención de ocultar o de salirnos por ninguna tangente en cuanto a dos cuestiones y tenemos mezclado el déficit de la feria inicialmente presupuestado con el tema de el mayor incremento en las facturas por depuración de aguas de Castilla-La Mancha no hay ningún problema aquí nosotros no hemos pretendido ocultar nada ni en un sentido ni en el otro por eso hemos traído este expediente completo a este pleno que es el competente también podríamos haber hecho u optado por la otra fórmula que se ha propuesto aquí y que se vio en su momento y es simplemente traer aquí el tema de la distribución de los resultados de ese fondo de contingencia para aplicarlos íntegramente a lo que son las facturas engordadas de aguas de Castilla-La Mancha por deficiente control de vertidos industriales también podríamos haberlo hecho pero hemos considerado que esto es una cuestión puramente técnica es una cuestión puramente contable y presupuestaria y por eso lo hemos hecho con el visto bueno también del informe del interventor de fondos aquí no no creemos ni creemos que tengamos ninguna pretensión de ocultar ninguna historia evidentemente aquí cada uno carga las tintas donde quiere cargarlas evidentemente el partido popular omite por completo el tema el grueso de este expediente de suplemento de crédito o de modificación presupuestaria que es la partida más gorda y más preocupante como son los 260.000 euros que en principio y con también bastantes incertidumbres del resultado final se ha dotado inicialmente de esos 260.000 euros que el ayuntamiento de Villarobledo y todos los vecinos de Villarobledo van a tener que pagar más por esa deficiente por ese deficiente control de los vertidos industriales que nos están ocasionando un agujero tremendo en este tema inicialmente se ha presupuestado en 260.000 euros por esos suplementos en las facturas pero no sabemos cómo vamos a terminar el año y eso también quiero dejarlo aquí claro en este pleno de momento no hemos escapado mal en el mes de septiembre nos quedan el mes de octubre noviembre y diciembre que ya veremos a ver qué coeficientes correctores por contaminación son los que nos llegan nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos de la mano de las empresas para que se pongan en marcha esos controles que se han perdido durante estos últimos cuatro años creo que consciente y voluntariamente y esta es la partida más importante y sobre la que tenemos que creo que cargar las tintas y debatir aquí y discutir pero es que aparte de esos 260.000 euros que hemos tenido que suplementar de los créditos iniciales lo que tenemos también es lo dice el señor interventor de fondos en el informe de ejecución del tercer trimestre lo dice ahí negro sobre blanco y es que especialmente lo que dice en cuanto a la recaudación por las tasas dice especialmente baja es la ejecución de ingresos por saneamiento una ejecución que no llega al 47% los motivos fundamentales a juicio del técnico que lo suscribe es la falta de control sobre los vertidos de empresas que poseen pozos propios para su suministro de agua y otra mercantil que no realiza vertidos en el ejercicio cuando se hizo una previsión inicial de que esa gran empresa iba a verter al alcantarillado público cosa que no ocurre y sigue diciendo ese informe de intervención esta situación aun considerando que en el cuarto trimestre se mejoran partes de las deficiencias provoca una corrección a la baja en las previsiones de ingresos en el capítulo 3 de ingresos de 400.000 euros fundamentalmente motivada por esta por esta merma en la recaudación de las tasas por alcantarillado y depuración de aguas residuales yo creo que esto es lo que hoy tenemos que todos cargar las tintas nosotros aquí lo que no podemos soportar este ayuntamiento de Villarobledo es un esfuerzo en la contención y en el ahorro de otras partidas y luego que se nos vaya por el reguero de la pila 400 más 260.000 euros inicialmente presupuestados son 660.000 euros que tenemos allí con una incertidumbre de cómo vamos a terminar el año en esta materia yo creo que estas son las tintas que tenemos que cargar y yo creo que esto es lo que nosotros hoy defendemos hoy aquí en el pleno y el trabajo que estamos haciendo de la mano de las empresas para corregir de manera inmediata esta situación que lo hemos dicho en repetidas ocasiones en este mismo pleno la feria nos vamos a ocultar que ha habido un déficit en la feria pero si cuando aquí llegamos a hacer la feria nos encontramos que esa partida dotada por 190.500 euros estaba gastada se la habían pulido el partido popular en las navidades en el carnaval y cuando llegamos a hacer la feria aquí teníamos escasamente 8.000 euros para hacer una feria evidentemente esto también hay que decirlo porque se redujo en 60.000 euros la partida inicialmente presupuestada para la feria que iban a ser en torno a los 250.000 euros y se redujeron a 190.000 euros pues evidentemente lo que se encuentra en el partido socialista a la hora de hacer la feria es un déficit pues que evidentemente sale ahora y que hay que arreglar presupuestariamente esa es la cuestión la cuestión no es que el partido popular haga las mejores ferias y que el partido socialista haga las peores ferias esa no es la cuestión señor Mario de la Osa ni señora Gutiérrez el señor Mario de la Osa pues ve desde la barrera lo que pasa lo que pasa en este ayuntamiento cuando él precisamente podría ser un buen candidato para haber organizado la feria se hubiera acogido el testigo que se le ofreció desde el partido socialista de ostentar alguna concejalía que por ejemplo podría ser perfectamente la de cultura dice cesen ustedes inmediatamente al responsable de la realización de la feria ya me gustaría a mí ver cómo se las hubiera compuesto el señor Mario de la Osa para organizar una feria con 8.000 euros es que es ahí donde hay que incidir es muy bonito hacer una crítica una crítica fácil sin ostentar ningún tipo de responsabilidad y además cobrando y eso lo tengo yo que decir claro es que es muy fácil a toro pasado hacer una crítica diciendo que el partido socialista comete desmanes que incrementa por 5 el presupuesto de la feria pues claro pues evidentemente nosotros teníamos aquí una papeleta importante a la hora de hacer una feria que nos tocó escasamente a un mes y medio de haber aterrizado aquí en este ayuntamiento estas son las cuestiones ¿por qué no asumieron ninguna concejalía cuando desde el partido socialista se les ofreció la posibilidad precisamente pues esta a lo mejor había sido una buena concejalía para usted señor Mario de la Osa o la de medio ambiente para el señor Manuel Clemente no es más fácil vigilar fiscalizar y controlar lo que otros hacen sin tener ningún tipo de responsabilidad y eso es la cuestión señores Manuel y Mario nosotros no vamos a cesar a ningún responsable y menos en una cuestión como es la de la realización de una feria porque haya habido un déficit pues que viene ocasionado principalmente porque había un déficit presupuestario en la partida conjunta de todas las actuaciones culturales que incluyen feria, navidad y carnavales y que cuando llegamos nosotros estaba pulida literalmente planteemos la cuestión de esa manera y no de la otra de una manera un tanto torticera nosotros señora Gutiérrez no intentamos embrollar nada nosotros nos dejamos guiar y asesorar por el criterio del servicio de intervención nosotros no vamos a aprobar expedientes de modificación de crédito que bien podían haber sido aprobados a través de junta de gobierno sin que bueno pues tuvieran ustedes su minuto de gloria haciendo críticas aquí en el pleno no es nuestra intención esto yo lo que lo que creo que hay que valorar es la transparencia que nosotros queremos darle a todos los temas a todos los gastos que se han desviado del presupuesto inicial tanto por el tema de los mayores gastos por controles inexistentes de los vertidos industriales como las desviaciones que a mí me parece que es una cuestión bastante razonable el tema de la desviación de los gastos ocasionados en la feria y fiestas de Villarobledo muchas gracias gracias partido popular sí gracias vamos a ver aquí hay una cosa que es cierta y que nadie puede contestar y es que el partido popular hace ferias bajo el criterio del partido popular y muchos ciudadanos de Villarobledo hace ferias que le cuestan a las arcas municipales no llega a 4.500 euros frente a las ferias que hace el partido socialista bajo el criterio del partido popular y de muchas personas de Villarobledo una feria mal gestionada mal organizada y peor feria que la que hacía el partido popular que se gasta el partido le cuesta a las arcas municipales con el partido socialista una peor feria 55.000 euros más de 55.000 euros ¿qué quiere decir esto? pues que con lo que le cuesta una feria se gasta una feria el partido socialista en Villarobledo resulta que con ese mismo dinero el partido popular es capaz de hacer 11 ferias y media 11 años y medio de feria a los ciudadanos de Villarobledo eso es una realidad que no puede discutir nadie habla el portavoz del partido socialista de que el partido popular se ha fundido o pulido 190.000 euros lo ha dicho en varias ocasiones claro habla de carnaval habla de navidad habla de toda la actividad del ejercicio dentro de todo un año y claro nos habla de pulir 190.000 euros una persona que le ha costado que en gastos nada más de la feria han sido 134.000 euros de la feria de este año y nos habla de pulir gastar y pulir es exactamente lo mismo ¿no? entiendo por tanto y nos lo dice una persona que dice además que se deja que el partido socialista en todo momento se deja asesorar con los técnicos municipales dudo que los técnicos municipales en este caso de intervención que es a lo que ha hecho referencia al portavoz del partido socialista y han dicho al partido socialista cuáles son los grupos que había que contratar y a qué precios lo cierto es que la feria del partido socialista si la comparamos con la feria anterior del partido popular la inauguración de la feria ha supuesto ha subido un 52% nada más y nada menos si comparamos una feria con la otra les ha costado un 52% más a los ciudadanos en alquileres de equipos le ha costado un 40% más a los ciudadanos que la feria anterior en las actuaciones de los jardinillos que han sido semejantes a las anteriores a la del ejercicio anterior una subida de un 42% con respecto al año anterior en las actuaciones de la casita ferial nada más y nada menos que una subida un sobrecoste con respecto al año anterior que han tenido que pagar los ciudadanos de Villarroledo de un 195% más casi dos veces más que antes que con el partido popular en gastos diversos que es un cajón desastre donde entran todos los gastos no tan específicos pues ha habido un incremento este año con respecto al año anterior de un 166% esto es lo que tenemos y esto en la realidad son números de los servicios de intervención yo cuando el portavoz de Sepo de Villarroledo pide el cese del concejal porque dice que es el responsable yo sinceramente señor de la Osa no creo que el responsable sea el concejal ya se le ha escuchado en varios foros al responsable concejal responsable o titular por lo menos decir que si se le dejara trabajar haría las cosas saldrían de otra forma yo creo que aquí solo hay un responsable y es el señor alcalde el único responsable no hay que desviar el tiro el tiro es el que preside esta corporación y el que preside la corporación es el señor alcalde no es en ningún momento el concejal por tanto si a alguien hay que pedirle la demisión no entiendo que no es al concejal esta es una realidad que tenemos esto es lo que tenemos sobre la mesa y esto es lo que demuestra que con el partido socialista los gastos se inflan siempre se gasta más todo le cuesta más a los ciudadanos de Villarroledo todo le cuesta más a las arcas municipales el primer evento que realiza el partido socialista una vez que llega al gobierno es nuestra feria y no la realiza con déficit con mayor coste para las arcas municipales por tanto con mayor repercusión económica negativa para los ciudadanos de Villarroledo esta es la realidad que tenemos que con el dinero que se gasta el partido socialista en una feria el partido popular es capaz de realizar 11 ferias más de 11 ferias más de 11 años de feria esa es la realidad que tenemos todo lo demás luego ya los ciudadanos serán los que tendrán que decidir si una feria le gustó más o le gustó la otra pero esa es la realidad que con lo que se gasta el partido socialista en una sola feria resulta que el partido popular es capaz de realizar 11 ferias muchas gracias gracias se puede Villarroledo gracias señor alcalde parece ser que el señor Iñiguez dice que que como lo habría hecho yo es que no es cosa de como lo habría hecho yo es que yo no soy el concejal de festejos es que yo no estoy en el equipo de gobierno es que yo no soy el concejal de economía es que yo no soy el alcalde es que yo no soy teniente de alcalde es que yo no estoy en ninguna de esas áreas ¿sabe por qué? porque no he ganado las elecciones si ustedes han tenido el valor de asumir esos cargos no habiendo ganado las elecciones eso no es asunto mío pero es que nosotros supimos interpretar el mandato de las urnas no fuimos como otros partidos que fueron muleta en la anterior corporación y decidieron asumir responsabilidades sobredimensiones gracias señor Clemente gracias bueno no quiero entrar mucho en el debate este que al final como siempre nos vamos desviando aquí a la litumas y eso pero sí que quería apuntar un par de cosas que no lo haga yo no quiere decir que no pueda decir que esté mal hecho yo creo que eso salta a la vista podría decir igual que cuando están las cosas bien hechas digo que están bien eso no que no lo haga yo no me impide opinar vamos creo y otra cosa es señor Juan Luis hace un mes y medio que yo he puesto en el ayuntamiento yo creo que no sé yo creo que que más tiempo de un mes y medio bueno volviendo otra vez a la modificación o al expediente de modificación de crédito sí que quiero decir que esto nos tiene que servir para un cambio en la política no solo en la organización de la feria sino también en afrontar el problema de los vertidos vuelvo a reiterar como he dicho antes que este problema que era un problema grave que se estaba teniendo en el ayuntamiento de Villarroledo y que donde ya todo el mundo conocemos las cifras de sobrecoste por tasa de depuración pues es un problema que aquí viene reflejado pero que ya se han tomado medidas con la modificación de las ordenanzas ahora tenemos que tomar medidas a la hora de gestionar los festejos porque no es que una cosa sea más importante que la otra es que cualquier euro del ayuntamiento que pagan los ciudadanos es importante y tendremos que fiscalizarlo entero me da igual que sea de la feria me da igual que sea de un plan de empleo me da igual que sea de la depuración tenemos que ser conscientes de que todo ese dinero sale al final de los ciudadanos y que no podemos tratarlo como nuestro o a la ligera tanto el problema de la depuración el problema de los vertidos el problema de los sobrecostes de los espectáculos y cualquier y cualquier cosa que el ayuntamiento tenga que pagar que yo creo que es lo importante y yo creo que es la reflexión fundamental que hay que hacer de esto este expediente de modificación de crédito se lleva precisamente por eso porque había un problema con la depuración que entendemos que el año que viene ya no habrá con la modificación de las ordenanzas y otro toque de atención en relación a la gestión de los diferentes espectáculos ya no digo solo de la feria digo de todos digo de todos en los que el ayuntamiento tenga que pagar y creo que eso es la reflexión que tenemos que sacar de hoy y la reflexión que tenemos que sacar de hoy también es que hay que pagar y que hay que ir pagando entonces por lo tanto entendemos que es importante que se utilice este dinero que de otra manera no se va a utilizar o se va a utilizar para otras cosas en pagar estas facturas independientemente de que nos guste más cómo se ha generado pero el tema es que como ha dicho Mario antes es que eso ya está pagado o sea que eso ya está gastado y ahora pues tendremos que encontrar la forma de pagarlo y según el interventor esta es la mejor gracias gracias partidos de revista sí gracias señor alcalde el señor Mario se ha autodenominado o a su partido se puede Villarobledo como un partido bisagra atienda usted al peligro de ser partido bisagra por la experiencia y por la historia reciente de algunos que así se consideraban decía yo lo que lo que pretendo aquí no es eludir ningún tipo de responsabilidades y más cuando podíamos haber traído como he dicho en el punto anterior este expediente partido diferenciado en dos no tenían por qué pasar por este pleno podían haber resuelto en junta de gobierno las cuestiones de la feria pero hemos creído que el criterio de intervención era el correcto y así lo hemos traído sin ningún miedo y sin ninguna falta de transparencia por supuesto muy fácil señor Mario de la OSA pedir responsabilidades ajenas pero más complicado aún es asumir las propias dice usted que inmediatamente una empresa privada responsable de un agujero de 11 millones de pesetas se le había cesado fulminantemente que teníamos que hacer con los que fueron responsables de impedir que se pagaran dos millones y medio de euros a proveedores de este ayuntamiento que aún siguen sin cobrar que es lo que tenemos que hacer con estos responsables políticos que no somos el partido socialista pide el señor Mario de la OSA aplausos yo creo que esto hay algunos que no están por la labor de aplaudirle a usted su voto ni los demás concejales que dijeron no a este anticipo para pagar y para terminar este año muy bien terminados y la gente con el dinero en sus cuentas corrientes de pago de sus facturas que están todavía pendientes y que podían estar hoy pagadas ese es también un tipo de responsabilidad política que todos tenemos que asumir en la parte alícuota que nos corresponde tanto del partido popular como de izquierda unida como SPV así que de responsabilidades cada uno que se aplique las suyas porque es que parece ser que la oposición no tiene ningún tipo de responsabilidad pues sí que la tiene y más cuando se trata de la situación que tenemos actualmente en este consistorio con un gobierno en minoría es que es muy fácil pedir responsabilidades ajenas y no asumir las propias en la feria en los vertidos en el pago a proveedores todas esas cuestiones son cosas que afectan en común a todos los concejales y todos tenemos que tener esa responsabilidad a la hora de ser responsables por supuesto y de mirar el bien común que es el bien de Villarobledo y de sus habitantes dice el señor de la gorra del público que no pero yo digo que sí bien no voy a insistir más en este tema yo creo que aunque el partido se puede Villarobledo no se fíe como ya ha dicho en varias ocasiones del partido socialista yo creo que el pueblo de Villarobledo debería confiar y fiarse y deberíamos entre todos pues ser más tolerantes con algunas cuestiones y guardar la crítica para los demás pero también ejercer en algunas cuestiones la propia autocrítica que nos corresponde también hacer cuando como dice el señor Mario de la Osa nos autodenominamos partido bisagra tenga usted en cuenta la responsabilidad que tiene usted sobre este asunto al ser un partido bisagra cuyo único voto puede volcar el sentido del acuerdo plenario en un sentido o en el otro fíjese usted bien en la responsabilidad que ostenta aún a pesar de no ostentar ninguna concejalía y aún a pesar de haberse la ofrecido en ese pacto de investidura y al haberla rechazado usted muchas gracias pido el voto favorable para este expediente de modificación de crédito o de suplemento de crédito muchas gracias bien permítanme que lea el punto número 3 para orientarme el expediente de modificación de crédito porque en algún momento después de escuchar el debate dudaba que me haya equivocado en dar la palabra a los concejales no solamente del gobierno sino a los que tienen responsabilidad en economía y hacienda yo pensé me he equivocado y he tenido que darse a Juan Santos de festejos y a Bernardo Ortega que fue el concejal de festejos porque de lo que se ha hablado aquí prácticamente es de feria claro que es el debate en el que cada uno nos intenta meter el partido popular intenta meternos en la feria y nosotros Juan Luis muy bien pues ha hablado un poco de todo el expediente de modificación de crédito que es para feria pero para pagar algo muy importante que es que la señora Gutiérrez se fue sin pagar aguas de Castilla a la mancha y eso hay que decirlo señora Gutiérrez usted que siempre dice que habla con la verdad y le gusta mucho el término de la verdad pues la verdad es esa hablemos un poquito de todo yo como presidente de esta corporación no voy a hablar de feria buena ni feria mala es así la política tiene estas cosas el señor Ortega y permítame que me dirija usted señor Ortega porque como no habla tanto de feria me tengo que dirigir tanto al señor Ortega como al señor Santos yo no voy a decir que la feria del PSOE es la mejor ni la feria del PP es la peor evidentemente que vamos a decir los socialistas pues cuando hacemos una feria nos gusta defender lo que hemos hecho que es una buena feria para Villarrobledo pero no en superlativo la mejor feria pero si eso no existe si eso de la mejor y la peor no existe ustedes dicen en varias ocasiones que es la mejor feria de la historia la que organizaba el Partido Popular yo en ese error no voy a caer porque es un error de libro y básico yo creo que la feria que hemos hecho ha estado bien y efectivamente la feria es que también hay que tener en cuenta que cuando entramos a gobernar sí a gobernar en minoría con el voto de se puede Villarrobledo y de Izquierda Unida si es que yo lo reconozco no pasa nada si es que es así esa es la realidad el Partido Popular no reconocía que gobernaba con su satélite y valga la expresión por lo de pegado civil a mí me gusta mucho más la posición que tiene Mario o que tiene Manuel tienen criterio político unos unas veces nos gustará más y otras nos gustará menos pero es que esto es así es que gobernamos en minoría y hablamos con quien tenemos que hablar con quien compartimos programa electoral que es con se puede Villarrobledo y con Izquierda Unida por lo tanto tenemos que entender que nosotros cuando llegamos al gobierno y vuelvo veníamos ya con una feria que no estaba hecha y nosotros tomamos posesión en junio y la feria es en agosto y hay que dar solución a eso porque la feria llega no entiende de tiempos políticos y creo que el concejal de festejos hizo una buena labor en esos meses que decía no poder dormir por las noches pero no porque él no mande ni gobierne no eso cree el ladrón que son todo de su condición yo han ni siquiera a mis concejales no emplearé esa expresión porque no son míos son los concejales del partido socialista hacen y gobiernan lo que tienen a bien a gobernar esto es un equipo nosotros no decimos a nadie lo que tiene que decir usted a veces se levanta los plenos para decir a unos y a otros de su bancada que es lo que tienen o pueden o no pueden decir le temen como una vara algunos por lo tanto yo no diré que es la mejor feria la del PSOE ni la peor la del partido popular fue una buena feria y hubo que solucionarlo de la forma que se solucionó estaba sin hacer y la tuvimos que organizar Juan gracias otra vez por el trabajo realizado en su día pero también claro hablan del gasto y hablan de los toros pero si este alcalde no se ha gastado un duro en toros ni un duro resolución del señor bueno no nos hemos gastado un duro y este año no nos gastaremos un duro en toros ¿por qué? porque se va a emplear la subvención para libros entonces nos hacen responsable a nosotros también de la que en parte era su feria por lo tanto también les agradezco a ustedes al partido popular el trabajo realizado en ese sentido solamente fueron los toros pero bueno algo organizaron yo no les diré que es que nos fuimos de presupuesto en feria pues claro es verdad que teníamos no sé si eran 8.000 o 12.000 Juan Luis no lo sé pero bueno ya les digo yo que con 8.000 euros ni con 12.000 se organiza una feria para Villarobledo pero es que el PP dio buena cuenta del presupuesto de feria porque y así lo pienso y así lo digo también emplearon eso para hacer campaña electoral para organizar reyes con dinero a 2 minutos 46 Bernardo tiene que ser así este año el compromiso es que no dure 2 minutos 46 porque eso es un trauma para los niños y para los abuelos y para los padres pero es que también pusieron todo el dinero o prácticamente todo el dinero para el carnaval porque es que claro venían unas elecciones municipales y es así y nosotros llegamos cuando llegamos en junio y tenemos que organizar una feria con 8.000 o 12.000 euros me da igual con eso no se organiza una feria ahora sí que es verdad y lo comparto con Manuel la feria tiene que ser participativa pero en esta feria pasada no hemos podido dar toda la participación a la gente que hubiésemos querido porque no había tiempo ahora sí tenemos tiempo Juan y te pido por favor y así es y es una encomienda que te hago que demos participación a la gente así es y aportemos todos lo que creamos que funciona en Villarobledo también a los grupos políticos se puede Villarobledo a Izquierda Unida incluso al Partido Popular si tiene a bien colaborar y me encanta este debate porque yo cada vez que se pone este debate sobre la mesa tengo aquí una imagen Leticia Sabater eso no me la quita nadie Leticia Sabater no nombren ustedes la soga en la casa del ahorcado ya lo he dicho muchas veces por lo tanto no hablemos en superlativos ni feria mejor ni feria peor para mí una buena feria en cuanto y hablo con las notas que he tomado he tomado notas de cada uno de los portavoces en cuanto a hablar de responsabilidad política en la oposición en el gobierno yo creo que el que entiende de política tiene que saber que cada uno tenemos una responsabilidad unos responsabilidad de gobierno y otros responsabilidad de oposición y más en este mandato y más en esta legislatura donde desde la oposición también se gobierna claro que sí en la pasada legislatura no se gobernaba desde la oposición aunque estaban ustedes en minoría pero se lo montaron de tal forma para tener pegado al concejal que necesitaban nosotros no tenemos pegados a dos concejales que ya lo he dicho por activa y por pasiva y lo digo públicamente y se lo reconozco solo tienen un criterio que no es el criterio del sueldo tienen el criterio que debe tener cualquier persona honrada que es el criterio político es el que tienen y unas veces Juan Luis nos gustará más o nos gustará menos que voten con el Partido Socialista o voten con el Partido Popular pero sabemos que cuando votan con el Partido Popular gobierna la oposición y así es la democracia y así la entiende este presidente y este alcalde por lo tanto aquí cada uno cobra por lo que cobra unos por estar en la oposición y trabajar desde la oposición y hacer buenas aportaciones también en las ordenanzas municipales creo que hicieron buenas aportaciones y así fue un trabajo de grupo con el grupo que gobierna con dos concejales que compartimos muchas cosas compartimos lo que tenemos que compartir que es programa electoral y compromisos concretos para esta ciudad por lo tanto cada uno tiene su responsabilidad me he apuntado aquí el presupuesto de feria claro 250.000 euros llegamos en agosto del partido popular tres meses y lo que hicimos coger y valga la expresión Mario ya sé que no te gusta tampoco ves los toros desde la barrera porque no vas valga la expresión el concejal lo que hizo fue coger el toro por los cuernos y aquí tienes esto y en dos meses organizas la feria para Villa Robledo y fue lo que hicimos por cierto ya que sale y hablo de feria ahora hablaré de agua de Castilla-La Mancha perdone usted que me extiendo tanto el señor Galaosa pero es lo que tiene ser alcalde arreglamos el ferial también arreglamos un ferial que ustedes tenían abandonado por completo y cuando digo por completo es así por completo fuentes suelos servicios la gente cuando va a su feria quiere tener un ferial en condiciones y ustedes nos metieron lo digo muchas veces en la ruga del bote a esta ciudad durante cuatro años y me niego a vivir ahí en la ruga del bote donde ustedes quieren que vivamos otros no ustedes recuerdo el día que fui a Toledo a hablar con el consejero de Hacienda claro me decían los técnicos tenemos las subvenciones de la junta que no vienen mira a ver Alberto que es que gobernéis en todos los sitios gobernéis en la diputación gobernáis en Castilla-La Mancha no haré campaña y diré que me encantaría gobernar a partir del 20 no se queda ahí y llamé al consejero de Hacienda y claro digo oye vamos a ver las subvenciones que nos hace falta para pagar nóminas porque en agosto no podemos pagar la nómina ya que la señora Gutiérrez salió con un certificado de 300.000 euros que había el día que vino lo del pie y al día siguiente se debió un millón para funcionar esa fue su gestión usted se fue sin pagar y me dice el consejero Alberto vente para Toledo que tengo que explicar algunas cosas y allí fuimos allí fui y me dijo que es que usted se había ido sin pagar que había 400.000 en ejecutiva de aguas de Castilla-La Mancha y cuando hay eso en ejecutiva hay otro tanto por ahí casi un millón de euros que usted dejó sin pagar y se fue sin pagar a aguas de Castilla-La Mancha y es injusto que eso también gracias a se puede Villarobledo y Izquierda Unida no pasará en el próximo ejercicio es injusto que 27.000 habitantes de esta ciudad hayamos pagado la contaminación de 11 empresas por ejemplo porque usted no les controlaba así es usted señora Gutiérrez usted por lo tanto hablamos de modificación de crédito para pagar en parte lo que usted no pagó y cuando digo usted es porque utilizo el mismo discurso que usted a mí no me gusta decir que es que se fue el PP sin pagar o se fue el PSOE o el PSOE no es el ayuntamiento un momento determinado de quien gobierna pero es que empleo el mismo lenguaje que usted señor bueno el lenguaje segmental el segmento el contenido la forma es otra distinta y luego también cuando cantos de sirena cuando dice que usted organizaría con lo que hemos gastado los socialistas 11 ferias y media pero pero si entonces usted la feria sería pipas y paseo pipas y paseo a 5.000 por año una feria de Villarroledo a 5.000 por año vamos a ser un poquito serios vamos a ser un poquito serios porque es que esto ya clama el cielo y luego bueno en cuanto a la cese del cese del concejal yo creo que Juan hizo una buena labor cogió el toro por los cuernos y yo sé que al PP le encantaría que este alcalde dimitiese les quedan cuatro años se lo he dicho por activa y por pasiva si la ciudad quiere y los concejales del PSOE y por supuesto se puede Villarroledo e Izquierda Unida quieren porque estemos gobernando como lo estamos haciendo ahora en coordinación en equipo en minoría pero contando con quien tenemos que contar les quedan cuatro años yo sé que es que es difícil es difícil entenderlo el señor Ortega esta mañana publicaba en las redes sociales otra vez lo del marioneta del alcalde Bernardo Almax o va bien para el estómago esas cosas yo sé que cuesta mucho cuesta mucho asumirlo o sea si lo tenían tragado que iban a gobernar esta ciudad bueno pues les toca estar en la oposición hagan ustedes oposición constructiva que para eso están si se puede hacer una labor muy importante desde la oposición los concejales de Izquierda Unida y se puede la están haciendo una labor constructiva oposición no es sinónimo de destrucción por lo tanto les invito y ya que hemos hablado de modificación de crédito para pagar dos cosas la feria parte de la feria que es una feria a medias la organizó parte del PP nosotros casi la mayoría en poco tiempo y agua de Castilla-La Mancha también señor Ortega se fue sin pagar esto le he dicho al tienda alcalde que por favor me acercara a esto ¿saben ustedes lo que es esto? esto de San Isidro sí no se habla Bernardo es que es así nos reunimos señor Ortega yo no le he interrumpido a nadie a nadie a nadie cuando ustedes hablan escrupulosamente callados por eso me gusta que cuando hablo yo ustedes escuchen si es que es escuchar y expresar cada uno expresa cuando le toca expresar ahora me toca a mí si yo entiendo es que como ustedes lo ponen en este debate si lo saco si esto es normal que usted claro San Isidro es el 15 de mayo las elecciones fueron el 20 y tanto el 25 fueron el 24 y claro pues se fue sin pagar pues es normal si no tuvo tiempo para pagar pero que lo hemos dejado todo pagado usted aquí tiene el compromiso con San Isidro 2.620 vigilancia grupos el chocolate también se comprometió usted a pagar el chocolate y los seguros 2.620 euros que aún no hemos pagado se le debe a San Isidro hay que recordar también que estamos trabajando todavía con el presupuesto 2015 que fue el presupuesto que elaboró que pensó diseñó y se aprobó por el partido popular nosotros aún somos vírgenes entre comillas y van a gastar presión en presupuesto estamos trabajando para ello y el compromiso que tenemos es hacer un presupuesto social porque lo primero que tenemos que desarrollar son los compromisos sociales que ya hemos desarrollado algunos de ellos de nuestro programa y nuestros programas electorales lo negro sobre blanco y en eso estamos trabajando y en eso del expediente de modificación de créditos votos a favor 11 votos en contra 10 se aprueba pasamos al punto 4 cuenta general 2014 señor interventor bueno se trae la cuenta general correspondiente al ejercicio 2014 dicha cuenta fue informada por la comisión especial de cuentas informada favorablemente se mandó a exposición pública y ahora el procedimiento que corresponde es la aprobación por parte del pleno para su remisión al tribunal de cuentas bien gracias partido popular sí gracias antes de empezar con este punto me gustaría decir una aclarar una serie de cosas porque es que oyendo al señor alcalde si va a tener que ver con el punto que estamos tratando cuenta general le dejaré hablar si no le quitaré el turno de palabra si vamos a empezar otra vez a hablar de toros y hablar de burracos colorados y le quitaré la palabra la cuenta el punto es está claro leemos y comprendemos cuenta general 2014 señor alcalde tengo 10 minutos de tiempo por un reglamento que expuso usted y que trajo aquí a pleno y que fue aprobado si no me equivoco por unanimidad por tanto mis 10 minutos espere espere un momento por favor tiene usted 10 minutos de tiempo para hablar sobre el punto del orden del día y le voy a pedir al señor secretario si por ejemplo aquí porque dije claro aquí somos mucha gente nueva en este sentido y cuando la señora Gutiérrez veterana en estas en estas luchas ya donde lleva el debate donde ella quiere si aquí cuenta general la señora Gutiérrez empieza a hablar de otra vez de feria y empieza a hablar de cosas que no tienen nada que ver con la cuenta general le podría quitar el turno de palabra o no se puede quitar legalmente ¿qué dice el reglamento? que hay que hablar sobre los puntos del orden del día me parece a mí ¿no? el reglamento lo que dice que le corresponde a la alcaldía presidencial velar por canalizar el debate evidentemente cuando estamos en los puntos del orden del día se supone que se va a tratar sobre los puntos del orden del día pero bueno la presidencia es la que tiene la facultad de decidir cómo se va a canalizar el debate gracias bueno pues está claro el reglamento dice lo que dice que el orden del día es que si no no hubiese orden del día en los plenos podríamos hablar venir aquí y ser un pleno como una asamblea cada uno opina lo que quiere pero es un orden del día y se habla de lo que se habla no lo pongo yo el orden del día es yo organizo el orden del día y es cuenta general 2014 y a criterio mío pues es lo que lo que dice el reglamento tiene usted la palabra tiene 10 minutos para hablar de lo que hay que hablar la cuenta general 2014 vamos a ver primero señor alcalde acaba de mentir cuando dice que el orden del día no lo pone usted usted lo hace el orden del día lo pongo yo y lo firmo yo cuando digo que no pongo yo de qué hay que hablar en cada uno de los puntos es porque cada uno de los portavoces tendrán que saber de qué tienen que hablar es cuenta general 2014 tiene usted la palabra vamos a ver si usted acaba de decir que cada uno de nosotros tenemos la potestad de saber de lo que tenemos que hablar pues déjenos que hablemos de lo que nosotros consideremos que tenemos que hablar no de lo que usted quiere que hablemos vamos creo que eso es de sentido común por tanto usted cuando coge el micrófono habla de lo humano de lo divino de lo que le da la gana y nadie le decimos absolutamente nada déjenos la libertad porque será el primer alcalde en la historia de Villarrobledo que nos prive de decir a cualquier concejal miembro de esta corporación de decir lo que queremos siempre sin faltar el respeto por tanto usted cada vez que interrumpe a cualquier miembro de esta corporación está faltando a la democracia y al respeto de cada una de esas personas por tanto déjeme le ruego que me deje decir lo que tengo que decir y usted cuando habla le digo y le advierto si usted no se ciña el debate le quitaré la palabra porque usted deja en el ambiente que siempre soy yo el que incumbre el reglamento el presidente puede opinar en todas las proposiciones o sea ciñas al debate se lo pido por favor y no seré el primer alcalde de la democracia como dice usted yo no he echado todavía a nadie en el pleno ustedes sí lo echaban a compañeros del Partido Socialista bueno aquí en este salón de pleno un, dos, tres le daban la advertencia y lo echaban siga vamos a ver señor alcalde usted se permite hablar de que además con actitudes perdone que le diga otra vez se lo tengo que decir actitudes machistas ante la bancada del Partido Popular no tiene usted la palabra no voy a consentir que me insulte usted y me diga otra vez que soy un machista ese es el discurso que tienen ustedes en contra siempre de los concejales del Partido Socialista en contra del señor Ruiz Santos en contra de mis compañeros del Partido Socialista y en contra de este alcalde no le consiento a usted que me insulte más ni me llame machista tiene la palabra tiene la palabra tiene la palabra se puede Villarobledo cualquiera se mete yo antes de empezar a hablar señor alcalde yo porque siempre digo lo mismo pero me gustaría es que yo aquí comparto criterio con el Partido Popular y es que los 10 minutos son propios entonces yo le pido que reconsidere porque lo de retirar de la palabra sobre todo cuando lo que vamos a ver en la cuenta general 2014 que es suya es que creo que necesitan explicarse para que podamos entrar en el debate Mario si yo comparto también tu criterio pero es que lo que no puedo consentir es que la señora Gutiérrez me insulte y eso es lo que no puedo consentir le voy a dar le voy a dar la palabra le voy a dar la palabra señora Gutiérrez pero le pido que no insulte le pido que tenga respeto y no insulte y no intente dejar en el ambiente que este alcalde es machista porque le quite la palabra a usted el otro día se la quita el señor Ortega yo quito la palabra con un criterio que es el del reglamento no por el sexo femenino ni masculino o sea le pido también le daré la palabra pero le pido también que usted se disculpe en ese sentido y no me llame machista porque no lo soy también seré generoso y le daré la palabra pero también le exijo y le pido por favor que me pida disculpas en ese sentido porque ya la segunda vez que me lo llama tiene usted la palabra gracias señor alcalde por permitirme hablar a los ciudadanos de Villarrobledo yo le pediré perdón y retiraré la palabra de machista cuando usted retire expresiones como que me temen más que una vara usted cree que eso es lógico que un alcalde que preside una persona que preside un ayuntamiento diga eso hacia una mujer eso si lo hace algún miembro del partido popular le crucificamos en la plaza mayor eso es lo que usted lo que esté quiero decir eso es lo que hay por tanto déjeme que yo explique lo que tengo que explicar que tengo 10 minutos y luego ya usted tiene una hora dos tres las que quiera para rebatirme si usted está en posesión de hacer lo que le dé la gana deje que los demás nos expresemos que eso vamos a ver usted hablaba señor alcalde porque estamos hablando de números y es lo que yo quería hablarle de números nos decía seamos serios ¿cómo se va a hacer una feria con 5.000 euros? números 5.000 euros pues mire el partido popular la feria anterior la última antes de elecciones se gastó le costó a las arcas municipales 4.000 no llegó a 4.500 euros 4.455 euros por tanto usted miente cuando dice que es imposible que el partido popular o nadie pueda hacer una feria que le cueste a las arcas municipales menor de 5.000 euros y no hubo pan y pipas señor alcalde hubo de todo en cuanto a lo que dice de dejar facturas sin pagar como la de San Isidro mire usted San Isidro fue una semana antes de elecciones si es que no existía el documento ni la factura aquí ¿cómo la vamos a pagar? usted no puede pagar una cosa que si no tiene el documento porque estaría cometiendo una ilegalidad usted que pide que el partido popular cometería una ilegalidad pues mire no lo hemos hecho en 4 años y no lo vamos a volver a hacer no lo queremos hacer otra cosa también que ha dicho señor alcalde y también tiene que ver con el dinero porque al final todo se traduce en dinero dice que el partido popular que hemos despedido a personas por ir con pancartas completamente falso señor alcalde los criterios fueron objetivos y lo dicen las sentencias sentencias firmes que ha dicho que el procedimiento que realizó el partido popular y en la motivación que fueron causas económicas estaban justificadas por tanto no es cierto lo que usted dice y en cuanto a la inspección de trabajo claro que este equipo de gobierno el partido popular cuando gobernó tuvo inspecciones de trabajo varias pero en ninguna no costó ni un céntimo ninguna todas se pasaron sin ninguna dificultad el partido socialista no puede decir lo mismo el partido socialista también pasó inspecciones pero con sanciones cosas que al partido popular no le ha pasado por tanto no diga ahí verdades a medias porque claro que el partido popular ha tenido inspecciones de trabajo pero en ninguna ha tenido ningún problema no le ha apostado al ayuntamiento ni a los ciudadanos ni un solo euro las inspecciones que ha pasado el partido popular cuando ha gobernado por tanto esa es la realidad mientras que cuando gobernó el partido socialista seis mil euros que recuerdo yo de una por acoso laboral continuado sentencia firme ante por el juzgado tráigame usted sentencias de este tipo y entonces pero documento no hable de palabra con respecto al tema que nos ocupa que es la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 es decir que tenemos aquí el documento señor interventor nos ha explicado el procedimiento pero no ha entrado en el detalle tenemos la primera hoja del resultado del presupuesto 2014 estado de liquidación de presupuesto que arroja un resultado positivo superávit de seis millones ochocientos mil euros este es el resultado del presupuesto también hemos visto recientemente concretamente el pasado viernes cuatro de diciembre como se publicaba en la prensa escrita los datos que habían sido a su vez sacados del ministerio de hacienda y administraciones públicas donde refleja que el ayuntamiento que mejor resultado ha obtenido en el ejercicio 2014 ha sido precisamente el ayuntamiento de Villarrobledo con esos seis millones ochocientos mil euros seguido muy de lejos por cuatro millones 100 mil creo recordar el ayuntamiento de Albacete capital por tanto está el recorte de prensa y esto es una realidad del trabajo que se hizo esto quiere decir que el ayuntamiento de Villarrobledo cerró el 2014 siendo el mejor resultado de toda la provincia de los 87 ayuntamientos de la provincia pero es que ayer me molesté en mirar ayer por la tarde en la página del ministerio de hacienda y resulta que el ayuntamiento de Villarrobledo 2014 también cerró siendo el mejor resultado económico o de superávit en el estado de liquidación del presupuesto de todos los ayuntamientos de nuestra región de los más de 900 ayuntamientos de nuestra región por tanto esto lo que demuestra es que cuando el ayuntamiento es gobernado por el Partido Popular el Partido Popular controla los gastos y no permite nunca que los gastos superen a los ingresos para evitar caer en problemas como los que este ayuntamiento ha sufrido también quería reconocer porque creo que sería justo hacerlo es justo hacerlo reconocer el trabajo de todo el servicio de intervención que ha trabajado duro y ha sido un trabajo muy difícil y muy duro durante estos cuatro años para lograr estos resultados positivos también quiero reconocer y poner en valor el esfuerzo de todos los ciudadanos porque sin ellos este resultado no había sido posible este resultado es como consecuencia del trabajo y del esfuerzo que han realizado todos los ciudadanos de Villarroledo en esencia me refiero al esfuerzo conjunto de todos que ha permitido que el 2014 arroje los resultados que arroja siendo el mejor resultado de toda la región y de toda la provincia y siendo también ese esfuerzo de todos los ciudadanos nos ha permitido también cerrar con superavi el ejercicio 2012 2013 y 2014 por tanto lógicamente el Partido Popular en este caso va a votar a favor de estas cuentas porque creemos que son datos económicos positivos que esperemos que se prolonguen en el tiempo y que en años sucesivos vengan dando estos resultados muchas gracias bien gracias se puede Villarroble gracias señor alcalde es que yo creo que tenemos un problema aquí respecto del concepto superávit creo que hay un problema de concepto de calado de concepción y de explicación es que por un lado está lo que entendemos como superávit entendido bajo los cánones que ustedes aplican es decir cambian las operaciones a corto plazo las cambian a largo plazo y luego contabilizan las subvenciones que reciben de los planes de ajuste y por supuesto claro da un superávit de 6 millones pero es que si aplicamos los criterios generales que se aplican para la contabilidad de los ayuntamientos los criterios generales que se aplican para entender la situación financiera en la que se encuentran los ayuntamientos nos encontramos con que ese superávit que ustedes dicen de 6 millones que la tribuna publicaba el otro día que la señora Gutiérrez ponía en Facebook y que el señor bueno compartía pues nos damos nos damos pronto cuenta de que tenemos un problema ustedes dicen que hay 6 millones pero luego y como se ha dicho otras veces llegamos y si tienen valor pregunten al servicio de intervención o al servicio de tesorería si tenemos 6 millones para gastar es que nos encontramos con la realidad de que no hay un duro es decir somos incapaces de generar de tener ese superávit del que ustedes hablan ustedes hablan de 6 millones o a lo mejor es que ustedes lo que aquí están diciendo es que en 6 meses el partido socialista ya ha gastado un superávit de 6 millones de euros es decir yo creo que ni ni los desmanes organizativos de las ferias son capaces de gastarse 6 millones de euros bueno todo sería verlo pero no creo que haya ocurrido hasta aquí con lo que yo sinceramente no creo que hayan gastado 6 millones de euros en los 6 meses que llevamos el problema es el que ustedes dicen en efecto claro es que si nos remitimos a los cánones de superávit que la Unión Europea nos aplica debido a la situación en la que nos encontramos calculamos que tendríamos un superávit en torno a un millón de euros pero que tampoco es real porque hay que atender al pago de las facturas que nos van llegando al ayuntamiento y cuyo pago plazo de pago proveedores saben perfectamente que tenemos disparado con lo que no solo no es de 6 millones porque eso está calculado con un maquillaje financiero discutible sino que tampoco es del millón cuando le aplicamos un cálculo financiero más conservador la realidad es que el superávit de este ayuntamiento ahora mismo brilla por su ausencia porque estamos como les digo abocados a pagar al día con el poco dinero que tenemos además otro símil que les haría si esto fuese una empresa privada el ayuntamiento estaríamos al borde de la suspensión de pagos estaríamos de hecho hemos pasado ya por una suspensión del 30% con lo que tampoco es tan difícil de imaginar lo que estoy diciendo no les estoy diciendo que estamos en quiebra pero estaríamos cerca de un escenario como el que planteamos porque desde luego un superávit que se plantea con las operaciones que a corto plazo las hemos cambiado a largo plazo no es otra cosa salvo darle una patada a la lata para que el que venga después se la encuentre es que ustedes tenían un problema y han dicho vamos a mandarlo adentro de varios años y el que venga después que pague claro es que si hacen eso pues por supuesto nos quitamos un problema de encima pero es que no han eliminado el problema simplemente lo han cambiado de sitio lo han cambiado de sitio lo han mandado tan lejos que al que le toque dentro de muchos años que tenga bien cuando tenga que pagar esta pelota y esperemos que no la responda como han hecho ustedes dándole otra patada a la lata con lo que por favor no sigan diciendo que tenemos 6 millones de superávit en el ayuntamiento porque confunden a la gente si dicen que tenemos 6 millones y luego la gente viene aquí a pedir empleo y no somos capaces de dárselo la gente dice pero ¿y qué hacéis con esos 6 millones? es que no hay 6 millones si es que prácticamente no se pueden pagar las nóminas del propio personal del ayuntamiento porque se paga al día con la poca liquidez que tiene Toso Sería entonces independientemente del discurso político y por supuesto hay criterios y cánones en los cuales esos 6 millones se pueden justificar con un discurso creo que demasiado nebuloso pero volviendo al criterio de responsabilidad con los ciudadanos decir que tenemos 6 millones en las arcas del ayuntamiento es irresponsable y sobre todo yo creo que genera desconcierto malestar y falsas esperanzas entre los vecinos de la localidad porque no tenemos 6 millones para gastar y eso es así muchas gracias gracias señor Clemente bueno desde Izquierda Unida entendemos que esto que ya se ha visto en comisión en comisión informativa y que se y que se informó favorablemente entendemos que esto es que son unas cuentas que bueno que se pueden explicar de muchas maneras dentro de las diferentes maneras de la ciencia económica que cada vez parece más un chiste precisamente por lo que ha explicado Mario que cada vez parece más un chiste porque dependiendo de cómo se puedan explicar las cosas nos falta dinero tenemos superávit y es lo mismo como el dicho este de si me voy a comprar un coche me cuesta 20.000 y no me lo compro porque no tengo los 20.000 me ahorro 40 porque sumo lo que no me gasto más lo que me ahorro pero al final tiene el cero y esto es lo que pasa aquí que al final hacemos unas cuentas que que no sé que sí que son reales pero en unos parámetros que que no liberan fondos porque a mí me parecería bastante injusto y bastante irresponsable que con esos 6 millones casi 7 millones de euros nos hubiera hecho un plan de empleo municipal para el alineamiento de Villarroledo pero no se hace no por mala voluntad es porque es una cuenta en un papel que no ha liberado o que no genera un remanente de tesorería que permita coger esos 7 millones y hacer un plan de empleo municipal o restaurar los servicios que se estaban por lo tanto dicho esto no voy a decir mucho más porque no quiero alargar el debate nosotros en Izquierda Unida como esto ya es un presupuesto de un año en el que nosotros ni siquiera estábamos en el ayuntamiento nuestro criterio va a ser la extensión gracias gracias el partido socialista pues sí en igual sentido que que hacen los concejales de Izquierda Unida y se puede Villarroledo nuestro voto va a ser de extensión precisamente pues no por boicotear en este pleno ninguna cuenta general que es un tema exclusivamente contable y que hay que presentar en el Ministerio de Hacienda como es obligación desde los tiempos de la democracia presentar el cierre de los ejercicios contablemente es un trabajo que lo que intenta es mostrar la realidad de las cuentas de un ayuntamiento cuentas que evidentemente y esto es un ejemplo muy típico de la señora Gutiérrez responsable entonces de la llevanza de las cuentas públicas en el 2014 pues es muy fácilmente manipulable cuando la gente la mayoría de las de las personas no entiende como bien decían los compañeros como es posible que contablemente o presupuestariamente haya un superávit de 6 millones 800 mil euros cuando se le deben 3 millones y medio de euros a los proveedores cuando aquí se han dejado cuotas sin pagar de cosas tan curiosas como de las que nos hemos tenido que hacer cargo y para ejemplo un botón por ejemplo de las cuotas de la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla y La Mancha que había 5 cuotas corrientes sin pagar o por ejemplo cuando nos hemos encontrado una demanda judicial por impago de otras cuotas que pueden ser simbólicas de una asociación de las ciudades españolas del vino tanto que defendemos aquí la uva y el vino pues teníamos los últimos 4 años sin pagar de Acevin cosa que nos ha valido una demanda judicial todo esto la gente no lo entiende la gente no entiende que se hable de superávit cuando realmente no hemos sido capaces de solucionar un tema que lo teníamos encima de la mesa muy fácil de solucionar que era pagar parte de esas facturas como bien le gusta decir a la señora Amalia Gutiérrez metidas en los cajones sin pagar de proveedores de este pueblo y de otras partes de España que rondaban la cantidad de 2 millones y medio de euros evidentemente si hablamos de variables presupuestarias pues es muy fácil coger las que nos gustan por ejemplo ese superávit que no tiene otro destino sino la de el de cubrir ese remanente líquido de tesorería negativo pero no nos gusta hablar por ejemplo de esos 8 millones de euros que se han hecho con nuevas operaciones financieras con por ejemplo el anticipo de la participación de los ingresos del estado que es un ingreso fundamental del estado de este ayuntamiento perdón o que vienen como consecuencia de la conversión de operaciones de corto plazo a largo plazo es decir por utilizar el símil que ha hecho el señor Mario de la Osa pegarle patada al bote o al balón como queramos llamarlo y mantener pues algunas situaciones que yo no digo que no se haya hecho un esfuerzo pero ese esfuerzo que se ha hecho socialmente pues evidentemente no ha obtenido los resultados que se proponían y que ni mucho menos se han querido vender de cara a la opinión pública por el partido popular y por la señora Amalia Gutiérrez la cifra interesante quitadas todas esas operaciones financieras que se le han dado una patada a seguir yo creo que el dato más relevante de la cuenta general del 2014 es que aún hemos permanecido con un ahorro neto negativo de 640.000 euros yo creo que este es el camino del querer y no poder un camino en el que estamos esta corporación municipal en la situación actual una situación que intentaremos con toda la buena voluntad del mundo y haciendo todas las acciones que nos correspondan desde el equipo de gobierno y con el apoyo espero de los partidos de la oposición de seguir en este camino de conseguir realmente equilibrar ese ahorro neto que no sea negativo sino que consigamos un ahorro real y sobre todo hacer unos presupuestos más sociales en la medida en la que podamos hacerlo incidiendo sobre todo en el tema que afecta más a los vecinos de Villarrobledo como es el tema de la falta de empleo y oportunidades que desde las administraciones públicas y a pesar de ese barullo o ese revuelo que se monta algunas veces no nos deja ver el bosque y es que realmente lo que se la carga presupuestaria social que vamos a tener que hacer en este próximo ejercicio 2016 va a ser la de dotar presupuestariamente una importantísima partida para ayudar a la creación de empleo que es lo mejor que pueden hacer las corporaciones municipales por mi parte nada más reiterar una vez más que el voto del partido socialista va a ser el de abstención por no haber participado activamente en esos presupuestos del 2014 ni haber sido gobierno en aquel año muchas gracias gracias partido popular sí gracias señor alcalde vamos a ver señor Iniguez escuchándole a usted la verdad que me preocupa que usted sea el responsable de economía de un ayuntamiento tan importante como es el de Villarroledo me preocupa sinceramente porque es que no saber distinguir entre lo que es superávit y lo que es tener dinero no tener dinero porque yo ahora mismo la pregunta tal y conforme lo ha planteado el señor Mario de la USA o el señor Clemente lo pudo entender porque puedo entenderlo que no lo entiendan y que necesiten que se le explique pero vamos que lo haga usted después de tantos años como lleva aquí en este pues la verdad que no lo entiendo señor Iniguez se lo digo de verdad yo en ningún momento y si no la grabación está ahí pero ni en ninguna rueda de prensa ni en ningún medio de red social ni nada hay dicho jamás que este ayuntamiento disponga de 6.800.000 euros para gastar señor Mario no lo he dicho eso nunca nunca me lo ha podido oír porque nunca lo he dicho jamás pero cuando digo a mí no me ha podido oír ni a ningún miembro del Partido Popular el resultado económico es de superávit claro que lo es el superávit se saca de la diferencia entre ingresos y gastos dentro de ese ejercicio el problema que tiene este ayuntamiento es muy gordo y es posible y se justifica el problema que tiene porque la hipoteca que tiene este ayuntamiento de años anteriores es tan sumamente gorda y alta que es imposible que 12 millones de deuda en facturas metidas en los cajones pudiera venir el Partido Popular ni nadie y pagarlo de golpe lógicamente si quieres pagar proveedores no hay más remedio que pedir un crédito y pagarlo poco a poco también es cierto que la deuda global de este ayuntamiento se ha reducido y eso es una realidad eso es una realidad y todos los grupos políticos lo saben porque se ha explicado en la comisión informativa y no me lo pueden negar por tanto es una realidad jamás el Partido Popular ha dicho que exista ese dinero pero me reconocerán que será mejor que se cierre cada uno de los ejercicios después de una ruina económica con superávit aunque fuera poco hombre mejor 6 millones que uno pero con cualquier cierre de superávit será mejor que cerrarlo con déficit creo que es lo que hacía el Partido Socialista siempre cerrar con déficit y por eso nos ha llevado un remanente de tesorería que nos encontramos de 12 millones de euros y que ahora dice el señor Iñiguez que este superávit lo vamos a destinar a reducir ese remanente claro remanente que el Partido Socialista generó porque año tras año se iba endeudando y iba gastando cada año más de lo que ingresaba y años consecutivos gastando más de lo que ingresaba al final se genera una pelota una hipoteca muy grande y eso es lo que están pagando los ciudadanos si el ayuntamiento o el Partido Popular se lo hubiese encontrado sin deuda sí que podríamos disponer de estos millones de euros de superávit para revertirlos en los ciudadanos pero es que no es el sentido el sentido es que todo ese superávit al final se lo está comiendo esa hipoteca tan grande que no ha generado en ningún momento el Partido Popular porque el Partido Popular no ha pedido ni un solo crédito para hacer nuevas inversiones ni para hacer nuevos gastos ni uno, cero los créditos que ha pedido bajo el mandato del Partido Popular era para cubrir deuda anterior deuda de la etapa anterior del Partido Socialista que en lugar de tenerla en bancos la tenían proveedores pero ojo el Partido Popular durante estos años ha estado amortizando una media de más de 3 millones de euros de esos créditos todos los años cada año y eso también hay que tenerlo en cuenta jamás el Partido Popular ni Amalia Gutiérrez ha dicho que exista ese dinero en la caja porque si existiese ese dinero en la caja pues lógicamente se hubiesen hecho planes de empleo se hubiese pagado a Guardia Castilla se hubiese pagado el tema de no sé qué del vino que se ha dicho aquí insignificancias insignificancias porque estamos hablando de 1.000 o 2.000 euros frente a las más de 4.000 facturas 4.500 que se encontró el Partido Popular cuando llegó y más de 11 millones de euros de deuda proveedores vamos que se quejen ahora y nos hablan de demandas por eso por 1.000 euros de un año 1.000 euros de otro de una asociación muy concreta que es un ente público que al final no le repercute directamente al ciudadano pero es que yo le puedo decir que nosotros lo primero que recibimos cuando llegamos al gobierno es una demanda de Ibertrola por corte de luz seis meses sin pagar la luz pero es que recibimos demanda también de telefonía de la telefonía también corte por no pagar pero es que en correos ya no nos servía ni un solo sello ni un sello ojo que estamos hablando de sellos que no estamos hablando o sea le pongo un extremo y el otro eso es lo que teníamos en Villarroledo ustedes han encontrado con Ibertrola al día se han encontrado con telefonía al día se han encontrado con correos al día se han encontrado con bancos al día cosa que ustedes ahora mismo no tienen al día señora Gutiérrez vaya terminando por favor gracias señor alcalde esa es la situación real que tenemos para terminar simplemente me quiero terminar dando las gracias antes lo he hecho al servicio concretamente al servicio de intervención pero ahora quiero dar las gracias a todos los servicios municipales de este ayuntamiento porque en una etapa muy dura con menos recursos han hecho más de lo que se podía esperar con menos recursos por tanto darle las gracias porque cada uno de los servicios cada uno de los responsables y los trabajadores de cada uno de esos servicios han hecho con menos más mucho más de lo que otros o cualquiera de nosotros podría esperar muchas gracias gracias se puede Villaroledo gracias señor alcalde a ver señora Gutiérrez no le voy a negar que se haya reducido la deuda en su montante global porque se ha preguntado en comisión y evidentemente eso es así en números absolutos la deuda se ha reducido pero tampoco nos podemos olvidar que aún tenemos decenas de millones de euros de deuda que por supuesto que la han reducido no le voy a quitar eso pero lo que quiero decir y sobre todo ahora para traer el foco de la cuestión es que lo que quiero que los ciudadanos entiendan es que seguimos en una situación estos cuatro años lamentablemente por la señora de Cospedal aquí se han dejado de percibir en torno a los tres millones tres millones y medio de euros anuales que pueden ser en torno a once doce millones de euros que podían estar en este ayuntamiento y que no han tenido otra consecuencia nada más que ahondar ese agujero de financiación y ese déficit de financiación que hemos conseguido durante tantos años de esta democracia vuelvo a insistir las cuentas del 2014 palían pero solo en parte ese grave problema palían pero solo en parte eso a lo que tenemos que tender y es realmente de una vez por todas conseguir que los ayuntamientos y también el de Villaroledo consiga los recursos necesarios para llevar ordenadamente unos servicios públicos que toda la ciudadanía se merece por mi parte y por nuestra parte trabajaremos en este sentido con las administraciones públicas que se amenester y evidentemente intentaremos recuperar paso a poco y poco a poco esa financiación que creo que Villaroledo se merece para sus ciudadanos vuelvo a insistir y reiterar una vez más el voto que va a ser de abstención en las cuentas del ejercicio 2014 gracias bien gracias bueno señora Gutiérrez le agradezco que me pida perdón yo también si usted ha interpretado que yo le he dicho lo de que le teme más que a una vara por su género no es así en su sentido le pido disculpas si lo interpreta así se lo decía porque igual que ustedes interpretan y tienen una percepción distinta para el señor Ortega el alcalde es una marioneta para usted el alcalde no deja gobernar a los concejales pónganse de acuerdo desde aquí en esta presidencia yo también y le digo que es una percepción percibo no solamente creo que hay más concejales que comparten mi criterio que usted es la que manda en esa bancada no gobierna sino que manda porque en ciertas ocasiones les hemos visto levantarse para decir a los concejales que es lo que tienen que decir o no era simplemente por eso no por su condición ni por su sexo ni por ser mujer y yo sé que usted bueno pues ese tipo de descalificativos hacia esa presidencia le dice en un contexto que no hay que descontextualizar por lo tanto usted me pide perdón a mí yo le pido disculpas y hasta porque sé que usted piensa y sabe que este alcalde no es machista ni mucho menos Mario comparto muchas veces el discurso contigo pero el discurso es que no te lo he dicho en la primera vez pero te lo voy a decir en la segunda cuando comparamos el ayuntamiento con una empresa privada el ayuntamiento no es una empresa privada en el sentido de que a mí me gusta más otro tipo de comparación como una casa grande usar una familia porque en una familia quien tiene quien tiene que generar los ingresos para la familia es la madre o el padre y los los niños tienen que ir a servicios que no son autofinanciables en un ayuntamiento no es como una empresa privada en un ayuntamiento hay una serie de ingresos a través de impuestos a través de y una serie de servicios que y sé que lo compartes a 100% conmigo que tienen que tienen que ser deficitario o puedan ser a lo mejor que es lo que es la concesión del partido popular los servicios básicos que sean autofinanciables nosotros no al menos yo no pienso así hay servicios que a lo mejor no tienen por qué autofinanciarse porque para eso están otros impuestos como es la educación como es la sanidad como es y sé que lo lo compartís también eso y por lo tanto la comparación no es la más apropiada desde mi punto de vista y es un criterio ¿vale? un criterio más en cuanto a voy al debate también que ha estado sobre la mesa la sentencia firma es que si nos hemos ido con todo pagado está claro que los superlativos en política no valen ni la mejor ni la peor feria ni todo pagado ni un superávit muy bueno en el ayuntamiento ni la ruina total ni la España en blanco y negro en la que ustedes nos sumieron en cuanto a sentencias firmes y juicios y demás ¿cuál es el daño? ¿cuál es la herencia? acá ha salido otra vez herencia puesta aquí herencia otra vez hacía plenos que no salía usted habla de daño económico al ayuntamiento de Villarobledo yo le preguntaría ¿cuál es el incuantificable? ¿por qué es incuantificable? daño que ustedes han hecho a las familias a esas 69 familias que ustedes despidieron y es mi opinión muchos de ellos dice usted que por criterios objetivos ¿qué criterios objetivos? a lo mejor algún criterio objetivo económico no lo comparto la mayoría fueron criterios subjetivos y repito en muchos casos porque no compartían sus ideas en muchos casos porque salían en pancartas y en muchos casos porque no les gustaba lo que decían o manifestaban y lo digo otra vez ustedes son muy dados a eso a cuando alguien opina distinto a ustedes y lo digo claro porque yo así me he sentido es a perseguirle políticamente en lo laboral también y lo repito yo me he sentido perseguido por ustedes así es por lo tanto dejemos el daño económico a un lado y hablemos del daño a esas familias no solo económico sino también personal laboral y emocional que muchas de ellas muchas de esas personas que ustedes despidieron que también es una barbaridad que escuché hablar decir y salir de su boca que la culpa había sido del señor Ruiz Santos aquí quien levantó la mano para y valga la expresión metafórica cortar el cuello pasar la guillotina a 69 personas fueron ustedes el partido popular y siempre salimos en contra de eso porque supimos que eso afectaba y mucho al eje de flotación de muchos servicios en esta ciudad que ese fue el criterio objetivo decir que no iba a afectar a los servicios y se ha visto como la ciudad de Villarrobledo hemos pasado hemos pasado por una pesadilla en blanco y negro en la que ustedes nos metieron pero no solamente la ciudad de Villarrobledo sino Castilla-La Mancha y se lo he dicho muchas veces ustedes escribían un dictado que no entendían y así ha sido y es lo que tenemos que decir nosotros dicen ustedes que tenemos una herencia la herencia del despilfarro este es el alcalde de las 3D este es el alcalde son calificativos que me lanza el partido popular pero nosotros si que hablamos de herencia en ese sentido en la herencia de los servicios públicos en la que ustedes no creen ustedes nos hablan de ese tipo de herencia del número ayer veía también un acto del partido popular en el que decían que les tachamos de que siempre piensan en los números pues claro pues igual que nosotros si es que las cosas cuestan dinero nosotros no empleamos expresiones como la que emplean ustedes como el coste cero porque también lo he dicho muchas veces el coste cero no existe porque si existe coste cero para la teniente de alcalde hay alguien que paga su coste cero eso es así eso no existe la tierra de jauja solo existe en los cuentos de los niños pequeños no existe en política y mucho menos en la realidad por eso me gusta a mí hablar de herencia en el otro sentido distinto no es la herencia que nos tiene acostumbrados el partido popular que hemos heredado nosotros de su gobierno en minoría con su matrimonio convenido civil en esta ciudad pues hemos heredado intentos de privatización de nuestro hospital el hospital no está privatizado hoy debido a que la gente se manifestó pero la hoja de ruta de Cospedal era clara privatizar el hospital de Villarobledo y creo que el señor bueno se fue a ver el hospital de Alcira defendiendo la buena gestión de la sanidad privada y ese hospital no está privatizado gracias a esta ciudad a la manifestación en la que ustedes no estuvieron esa es la herencia de la que me gusta a mí hablar en ese sentido de los servicios básicos ustedes cerraron la escuela infantil intentaron privatizar otra 69 despidos que ya lo he dicho que han afectado a todos los servicios a parques a jardines a obras a todos los servicios hemos vivido en una España en blanco y negro en Villarobledo así ha sido libros que el otro día también clamaba al cielo cuando el señor Valentín Bueno decía que lo tenía hecho con los bancos si hemos tenido que recurrir a la obra social de los bancos para que niños de esta ciudad que no tenían libros para estudiar y han estudiado con fotocopias o gracias a la labor de los maestros tuviesen en este ejercicio libros si es que ustedes han cerrado comedores escolares en Virgen de la Caridad nosotros lo vamos a abrir en Ginera de los Ríos y así es es el programa del partido socialista el programa del partido de Se Puede Villarobledo y de Izquierda Unida un programa social que es lo primero que hemos abordado y por supuesto esa prioridad máxima en esta ciudad de la que no queremos politizar que son los planes de empleo que el señor Bueno se ríe claro es que los temas de los tiempos de la alcaldía con la gorrilla da usted su permiso señor Bueno tiene usted un contrato eso se terminó en esta ciudad aquí va a trabajar el que más necesidad tenga por lo tanto esa es la herencia y por cierto le voy a dar las gracias hoy a la señora Gutiérrez por esas 5.000 toneladas de zahorra acopiadas por usted no arreglo ningún camino y están hacinadas ahí en 5.000 toneladas de zahorra que hoy los camiones han empezado a sacar y tengo entendido creo que es así que esas zahorras ya están justificadas y deberían estar en los caminos echadas y están acopiadas ahí por usted de esto hablaremos de cara a futuro pasamos a votar la cuenta general votos a favor 10 votos en contra ninguno abstenciones 11 se aprueba pues bien muchas gracias y se levanta la sesión toda la sesión